Bueno, hola, bienvenidos entonces a este encuentro que se llama Emprende con Young Living. La verdad es que esto era una reunión de tres horas en Madrid el día de hoy que íbamos a tener con las compañeras de Madrid, exactamente, y que luego lo transformamos en una reunión online y lo abrimos a toda la comunidad. ¿Sí? Estoy hablando suavecito, no me doy mucha cuenta de cómo estoy hablando, pero me voy a sacar un poquito de esto, ahí está, así puedo escuchar el tono de mi voz, y creo que ustedes me escuchan igual bien, ¿sí? Que una me ponga un dedito para arriba, si igual me están escuchando bien así. Perfecto, porque se tiene que quedar bien grabada la voz también. Bueno, perfecto, vamos a comenzar entonces, les decía que el plan de hoy era, disculpenme un segundito, por favor. Sí, les fui a pedir a la persona que está limpiando que dejé, porque la aspiradora estaba fuertísima para mí. ¿Ven que soy sensible a los humildes? Muy bien, entonces les doy la bienvenida y les pido que puedan utilizar algún aceite en este momento para empezar. El plan consta de tres partes o cuatro, vamos a hacer 30 minutos cada parte, pero lo que me gustaría es contarles, que mientras estuve preparando hoy esto, redondeando lo que iba a decir, lo que no iba a decir, me apareció el hecho de que no debo... de que no debo hablar de mapa de metas hoy. O sea, ¿qué me dijo mi intuición cuando estuve meditando? Las meditaciones que vamos a hacer ahora, yo ya las estuve haciendo, las voy a hacer ahora con ustedes. Entonces, cuando estuve, me bajó una información, vieron que le llegan pensamientos, que muchas veces no los escuchamos. Entonces, una de las cosas que les vamos a pedir siempre que hagamos una reunión, sea de negocios, sea de producto, es escuchen su intuición, porque esos pensamientos fuertes que aparecen en su mente, que son como órdenes que ustedes quieren, sienten, son mandatos internos de su ser interno que son muy importantes, son los más importantes. Y muchas veces nosotros no los escuchamos. Escuchamos a la cabeza y no escuchamos lo que dice esa fuerza poderosa, que nos dice, no vayas a tal lugar, no vayas a tal lugar, no vayas... Y vos decís, no quiero ir, no tengo ganas, siento que no tengo que ir, pero tu mente te dice, tienes que ir, ¿verdad? Y a veces no hay más remedio por las circunstancias en las que vivimos. Yo les pido que con su negocio y con los productos, lo más posible se abran a su intuición. Esa sería la primera cosa que yo quisiera que ustedes anoten en un papel. Intuición, llámenle intuición, llámenle voz interior, Dios dentro de nosotros, espíritu, gran espíritu, la fuente, hablando en la totalidad, en todo del universo, dándome un mensaje de qué es lo que es mejor para mí en cada momento, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me dijo fue que solamente hoy lo que tenía que hacer es que hiciéramos todas las meditaciones de conexión con nosotros mismos, con las otras personas, todo esto que vamos a hacer ahora, que es muy hermoso y que trabajemos con la energía y que pongamos energía en donde pensamos que necesitamos para poder potenciar nuestros proyectos, nuestro proyecto de Young Living, de compartir con los demás. Y ahora vamos a ver los tres niveles con los cuales nosotros podemos compartir con los demás y sobre todo lo vamos a mencionar porque tenemos a Verónica que dice, el martes me llegó mi kit, que está aquí, ¿verdad? Entonces, yo escuché eso y también escuché que sí, yo había preparado un material sobre storytelling. ¿Qué es storytelling? Les digo la definición y lo vamos a ver en la segunda parte. Es contar historias. Yo les estoy contando una historia ahora, ¿sí? Les estoy contando, que estuve pensando, que escuché mi intuición y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me dijo mi intuición? Mi intuición me dijo, esto de hablar del mapa de las metas va a ser complicado porque estaba pensado para hacerlo en presencia donde yo les reparto un papel. Y ustedes pueden hacer una meditación, pensar en un hemisferio, poner el otro hemisferio, dibujar. Yo les había pedido que cajeran colorcitos. Pero luego me resultó muy, muy difícil de instrumentar online. Muy difícil. Entonces, me di cuenta de que lo más importante hoy era hablarles de cómo contar una historia, de que yo estoy aprendiendo a mejorar cómo cuento mis historias, que lo más importante hoy era trabajar con energía y poner esa energía en donde la necesitamos para potenciar nuestro proyecto. Y que lo más importante hoy era, en tercer lugar, hablar sobre cómo trabajar desde casa. Fíjense que es algo que yo hago desde el año 2010, desde que comencé en el año 2009, comencé con Neolibir, en el año 2010 me tuve que ir de Estados Unidos, me tuve que ir para México y todas las personas me quedaron lejos. Entonces, lo lógico era que yo empezara a trabajar a la distancia. Y empecé a aprender cómo usar esas herramientas a distancia hasta que llegó el día de hoy, en el cual, 11 años después, toda la comunidad que me rodea y que es lo más importante que ha sucedido en mi vida en cuanto a generar un proyecto, que es esta comunidad de Neolibir, es a distancia, de modo de que yo puedo estar aquí y ustedes están ahí en México ahora escuchándome o en Estados Unidos. Y puedo estar yo en México y ustedes aquí escuchándome en Madrid o en Albacete o en cualquier otro lugar de España. Entonces, eso tiene un poder enorme cuando lo combinamos con meditar, con usar aceite, con tomar sol, con salida de naturaleza, con hacer ejercicio. Lo vas a estar todo el día sentados frente a un aparato. Pero en este momento tuvimos un desafío muy grande, porque estamos en cuarentena casi todos en diferentes ciudades del mundo. Y no vamos a entrar en hablar de eso, solamente en aceptarlo. Estamos en casa, nos vamos a seguir quedando en casa para que baje el nivel de contagio del coronavirus. Y esto nos está dando la posibilidad de estar juntos, nos está dando la posibilidad de reflexionar sobre diferentes cosas y nos está poniendo en la circunstancia de aprender nuevas herramientas. Quiere decir que si alguna de las que están acá, quizás muchas son así, de, ay, a mí las cosas digitales no me gustan, o esa amiga es tu oportunidad, o amigo, es tu oportunidad de ahora abrirte a eso y ponerte a ver cómo puedes trabajar en forma digital. Entonces, vamos a trabajar con energía, paso uno. Vamos a hablar del poder de contar una historia, paso dos. Y tres, vamos a hablar de ideas. Quiero que abrir el micrófono de todos en ese momento, no lo abro ahora porque vamos a hacer meditación, pero después sí. Que todos empecemos a hacer lluvia de ideas de qué manera cada uno de nosotros puede trabajar desde su casa. ¿Sí? De qué manera, si pierdes el trabajo, lamentablemente, o sincrónicamente, o milagrosamente, o como ustedes lo quieran llamar, muchas de las personas de nuestro grupo están perdiendo su empleo. Incluso compañeras que son azafatas van a perder su empleo. En este momento porque hay algunas que están con contrato y no les puede sostener la compañía, no les puede sostener la compañía, el trabajo pagándoles toda esa cantidad de viajes. Entonces la situación está complicada en una cantidad de personas, pequeños empresarios, que hace poquito que abrieron, que no tienen un colchón de dinero y que en un mes cerrado, un comercio directamente el poco ahorro que tenga va a ser para pagar los gastos de mantenimiento y luego tienen que tomar decisión de qué van a hacer. Y si llegara a bajar eso, a subir eso un poco más de tiempo, pues un poquito más sería complicado. Entonces realmente nosotros tenemos en nuestras manos una enorme posibilidad con ya un living, con estos productos. De que la compañía los envíe a la compañía, nosotros no tenemos un depósito de productos en el cual tenemos que tenerlos ahí, invertir, nosotros enviarlo, porque entonces ahí estaríamos en una situación problemática, en una cuarentena. No, nosotros tenemos un negocio magnífico en el cual solamente transmitimos mensajes o testimonios a las personas a través de diferentes redes sociales o a través del propio WhatsApp o el correo electrónico o el Skype o donde ustedes quieran. Después ahora vamos después al final a ver diferentes ideas. Para cada una va a funcionar una cosa diferente, ¿verdad? Y entonces de esa manera nosotros tenemos un negocio en el cual es la compañía la que se ocupa de enviar el producto. Nosotros solamente damos testimonio. Mira, me encanta esto. Me ha funcionado para esto, para esto y para esto. Y me encantaría que tú también lo pruebes. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora en lo personal todos estos días que he estado? Uno, y me gustaría que lo anoten para las compañeras que ya están haciendo el negocio. Uno, apoyando a las personas que tienen un pedido de recompensas esenciales para que realmente lo paguen este mes. Y que cambien un poquito lo que iban a pedir para poner cosas para balance emocional, energía y enfrentar situaciones, si es que van a enfrentar situaciones laborales, y sistema inmunitario y limpieza. Sistema inmunitario y limpieza, energía y poder personal, balance emocional. Todo se combina de alguna manera, ¿verdad? Todo esto se va a combinar de alguna manera a veces en aceites que coinciden, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es eso y lo que les voy a pedir a ustedes es que hagan exactamente lo mismo. Que mimen, cuiden, apapachen, acompañen a todas las personas de vuestra organización, de que ustedes les han abierto cuentas para que puedan recibir sus productos este mes, para que estén cubiertos, para que no dejen de comprar su pedido de recompensas por miedo a no tener dinero. ¿Por qué? Porque los aceites te elevan la frecuencia vibracional, amplían tu campo áutico, amplían tu capacidad de atraer otro empleo, amplían tu capacidad de estar saludable. Entonces, si estás deprimido, cansado, no tenés energía, estás triste o no estás saludable, no vas a resolver el tema económico, lo vas a resolver estando fuerte, estando poderoso, estando alto. Entonces, lo primero que les pido es hagan una lista con todas las personas que tienen, así sea una, dos, tres, algunas de ustedes tienen 40 personas, 50 personas, ¿sí? Y todos ustedes ponen una lista de todas las personas que están en este momento en programa de recompensas y las llaman para apoyarles. Y si pueden, que adelanten el programa de recompensas, ¿por qué motivo? Uno, tenemos un sorteo todos los días 22, con un regalo este mes, es un kit para apoyar el sistema inmunitario que solo está en Europa y en Estados Unidos, tiene gente que la gente para la gente de México, si se lo ganan es maravilloso. Segundo motivo es porque están agotándose los productos que necesitamos para el sistema inmunitario, quiere decir que cuanto antes hagas tu pedido, antes los vas a recibir. Y no compres 10, compra uno, compra dos, así todos podemos comprar. Si tú compras 10, bueno, no te lo van a permitir, los primeros días solamente, porque ahora están restringidos algunos productos, ¿verdad? Pero compra poco, compra para ti y para los tuyos. Así todas podemos comprar para nosotros y para nuestra familia. Y va a haber para todos, pero probablemente en Europa y en México se vayan a restringir muchos más productos que los que se están restringiendo en este momento por una cuestión lógica. Porque, ¿saben cuántas personas yo he reactivado en los últimos días? 10 personas. Marta Valadez es una de ellas. Yo le decía a Marta, Marta, yo solo hice una lista de las personas a las que iba a llamar. Ese es el tema energético. Hice una lista de las personas a las que iba a llamar y me empezaron a contactar ellas a mí. Casi no he tenido tiempo de llamarlas, de buscarlas en Facebook, de enviarles un correo o de contactarlas por WhatsApp, porque ellas me llamaron a mí. O sea, que fue tal mi decisión de reactivar a esas personas, de que aprovechen la oportunidad de volver a usar Young Living. Ellas saben que Young Living es lo mejor. Ellas saben que Young Living les va a elevar la frecuencia. Entonces, hubo una conexión inconsciente, energética, sin necesidad de... Direct, impresionante. Entonces, el mismo día me llamó Marta, me llamó una señora que se llama Blanca, que no sé si está aquí Blanquita. Cuatro personas me contactaron por... Facebook para decirme, Lili, quiero reactivar mi cuenta. Y yo decía, dije, Marta, Dios me está ayudando, no siquiera estoy llamándola. Entonces, eso es mágico. Esa magia no se produce cuando tú vendes celulares, no se produce cuando tú vendes botellas. Es la verdad, se produce cuando tú vendes aceite, porque es una energía mágica, mágica, mágica. Entonces, les dije, adelantan por el sorteo, adelantan porque van a necesitar, porque se van a restringir los productos, y adelantan para poder empezar a usar lo antes posible esos productos, y poder hacer un trabajo, incluso que sí, si es necesario diluir, reducir, preparar atomizadores, para ayudar a los vecinos, a los amigos y a la familia, y vendérselos al precio de costo. ¿Verdad? Porque estamos acá para ayudar. Entonces, estas cosas me resultaban imprescindibles decirse desde el principio, porque lo que va a hacer que este mes sea un éxito en nuestro negocio, ya lo está haciendo, un éxito total en nuestro negocio, es que nos aseguremos que las personas compren el producto en autoenvío. Y luego, reallamar a todos los que han dejado de comprar. Porque lo primero que pensaron las personas que dejaron de comprar hace mucho tiempo, le han pasado a Marta, que está acá, es... Hoy, tendría que comprar ya un living. ¿Sí o no? Porque saben que es poderoso. Bueno, muy bien. Esto para mí, desde el punto de vista de negocio, porque hay muchos constructores de negocios en esta reunión, los que se llaman business builders, constructores de negocios, era muy importante decirles esto, porque es la base de nuestro negocio, es el programa de recompensas. Es esa periodicidad, esa fidelidad de la persona en cuidarse, ¿verdad? Es igual que pagar un gimnasio y no ir. ¿Cierto? Pero cuando pagás, haces un contrato por un gimnasio, decís, bueno, voy a pagar cinco meses seguidos, es más probable que vayas porque ya pagaste. Cuando estás en el programa de recompensas, y te invito, Verónica, a que te pongas en el programa, como estás en ese programa, vos lo podés regular, el día, los productos, lo que querés comprar, es más probable que te cuides, que hagas un protocolo, que te hagas un autotratamiento emocional de lo que tú quieras, porque estás recibiendo los productos todos los meses. Entonces, no es cuestión de que te llenes de cosas que no vas a usar, es cuestión de que compres cosas que vas a usar, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto era vital para nuestro negocio, para empezar. Entonces, vamos a la meditación. Lo que les voy a invitar es a que pongan tres o cuatro aceites adelante de ustedes, empezando por uno que se van a poner en los pies, ¿cierto? Vamos a colocarnos en la planta de los pies. ¿Alguna persona ya lo hicieron? Sin duda, ya lo hicieron. Vamos a ponernos en la planta de los pies aceite de valor o humility o grounding, ¿verdad? Y la persona que acaba de recibir su kit o que no tiene ni humility ni valor ni gratis se va a poner incienso que es el frankincense que le llegó en su kit que le va a encantar y que ayuda mucho a aferrar a la tierra. Otro aceite, si tienes el kit de Phyllis es present time. Entonces, voy mano derecha con pie derecho, mano izquierda con pie izquierdo, ¿sí? Y yo no quise hoy pedirles, miren mis calcetines, yo no quise hoy pedirles que, ¡ay, qué rico que huelen! Yo no quise hoy pedirles que ustedes estuvieran en un mat de yoga ni darle a esto toda una cosa de, no, algo que lo hiciéramos en nuestras sillas. Así que, en nuestras sillas, ¿dónde estamos? Si están en el piso, pues genial. Yo estoy en una silla de computadora y me estoy sentando en postura de yoga. Vamos a poner por un minuto mano derecha, pie derecho, mano izquierda, pie izquierda. respiro profundo y tengo relajados mis hombros, mi espalda, mi cintura, mi rostro, mi cabeza. si estás en este momento con niños en casa también puedes integrar a los niños. Entonces, toda esta actividad para ti, si estás con niños en casa, va a ser un poquito más ruidoso. Y está bien, está perfecto. Está muy bien, no hay ningún problema. Bueno, les voy a invitar. No puedo minimizar durante una reunión, me dice Acasun. Bueno, vamos a ver cómo puedo mover este panel para poder ver el escritorio. Eso es. Thank you. Gracias, computadora. Muy bien. Voy a poner la carpetita acá para ir guiándome con un material que luego se los voy a compartir. Todas las cosas se las voy a compartir en el grupo de... Whatsapp. ¿Sí? Empezamos. Vamos a trabajar primero lo que es la concentración y la claridad. Vamos a cerrar los ojos. Yo ahora no puedo ver el chat, ¿sabes? O sea que tenemos que fluir como salga. Porque o me conecto con lo que estoy haciendo o miro el chat. Entonces no voy a poder mirar el chat. Simplemente vamos fluyendo. ¿Sí? Vamos a ver. De repente les puedo compartir. Aquí. Ahí están. ¿Lo están viendo? Con una persona que me ponga así en el chat es suficiente. ¿Lo están viendo los ejercicios de visualización? ¿Están inspirados en unos ejercicios de Jeffrey Allen? ¿Se ve pequeño? ¿Se ve pequeño? Está enorme. Está a pantalla completa. Qué raro. Porque está muy, muy grande. Sí, es que eso lo tiene que resolver cada una en su casa. ¿Ven por qué no quiero mostrar? Porque perdemos tiempo y se dispersa la atención. Sí, mejor solamente me escuchan. Cierran los ojos y me escuchan. Eso va a ser mucho mejor. Sí. Ahora ya sé que me están escuchando. Muy bien. vamos a cerrar los ojos y vamos a poner atención en una zona que hay detrás de los ojos. Hay muchas meditaciones, visualizaciones y ejercicios que les van a invitar a hacer esto. Yo hace mucho tiempo que lo hago y que lo aplico y me encanta. Es que ustedes observen desde adentro de ustedes por detrás de vuestros ojos. ¿Se entiende? Cierren los ojos e imaginen que hay un espacio detrás de vuestros ojos. Desde ahí ustedes están mirando. Imagina que detrás de tus ojos hay un imán. Ese imán atrae toda la energía que está suelta por la habitación. Hay un montón de energía por aquí, energía por allá que tú la podés imaginar. Imagínate que ese imán la concentra toda detrás de tus ojos. En forma suave, en forma relajada. Concentra toda la energía que hay en tu habitación, en tu casa, en ese punto detrás de tus ojos. incluso tú puedes imaginar que estás en una habitación que está detrás de tus ojos y que estás sentado cómodamente en un sillón o en una esterilla de yoga. espero que hayas podido imaginar que concentraste la energía. Algunas personas somos visuales, vemos las cosas, otras personas no son tan visuales, no hay problema. Si tú con tu mente decides que quieres concentrar toda la energía suelta que hay en tu habitación y en tu casa y si quieres en Madrid y si quieres en el planeta pero más fácil hacerlo en chiquito por la primera vez concentra toda la energía detrás de tus ojos y te relajas. Ya lo hiciste, ya diste la orden, ya está. Para creer que estás haciendo esto, si en este momento no crees que estás haciendo esto no puedes concentrarte te resulta raro toma bilib o algún otro aceite que tengas por allí. Con una gota de bilib lo inhalas y sigues relajado y con la energía concentrada detrás de tus ojos. Esto da claridad de pensamiento y amplía la intuición. puedes hacer este ejercicio cada vez que vas a dar una reunión estás trabajando vas a hablar con alguien vas a estudiar siempre que quieras estar muy consciente muy claro de pensamiento. Seguimos con el segundo ejercicio vamos con el segundo ejercicio vamos a ver cómo fluye la energía vamos a a trabajar haciendo fluir la energía entonces sigo con mis ojos cerrados si quieren pueden tenerlos entreabiertos que ustedes pueden ver hasta sus pestañas esa es una forma bien bonita que usamos en meditación zen se hace de esta manera y es bien agradable pueden tener los ojos completamente cerrados entonces ahora vas a imaginarte que arriba de tu cabeza pon tu atención arriba de tu cabeza imagina que baja de arriba de tu cabeza una cascada de energía puedes imaginar que estás debajo de una cascada de agua literalmente que es tan rico que pega y que se desliza por tus hombros por tu cuello que baja por tus brazos puedes hacer que esa cascada tenga colores luces lo que tú quieras es una cascada de energía que estamos bajando desde el universo baja por nuestra cabeza cuello hombros brazos hasta la punta de los dedos pon tus manos una paralela a la otra si quieres potenciar esta experiencia utiliza algún aceite esencial por ejemplo yo quiero usar en este momento gratitud pero puedes usar el que tú quieras puedes poner un poquito más del que pusiste antes puedes usar incienso puedes usar lavanda incluso puedes cerrar los ojos y tomar el aceite sin saber cuál es solo para que lo elija la intuición vamos a mover las manos apartándolas acercándolas y alejándolas sintiendo la energía en forma bien poderosa como si fuera un algodón o algo que yo puedo tener entre mis manos puedo incluso imaginar que es una bola de energía y trabajo con ella esa energía va a quedar potenciada toda la reunión en mis manos sienten la potencia de la energía en sus manos el otro día hicimos una actividad como esta hicimos un ejercicio y lo que hicimos fue ver la diferencia pero ahora quiero que ya vayamos un poquito más rápido y más fluido ¿quién está sintiendo la energía en sus manos bien fuerte? pueden poner ahí en el en el chat y si están sintiendo que hay algo más denso entre vuestras manos pueden separarlos separen 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 sé que muchas de ustedes están iniciadas en reiki en otras técnicas igual que yo pero yo en este momento solo estoy viviendo esta experiencia aquí y ahora una bola enorme dice Marían que lindo me encanta agrandala hasta donde quieras Marían si quieren pueden abrir más su mano porque los aceites que nos hemos puesto han potenciado tanto la energía de nuestras manos y ese flujo de energía que hicimos bajar que tenemos una potencia enorme en nuestras manos en este momento y esto lo tenemos cada vez que ponemos aceites en las manos y tomamos conciencia porque a veces hacemos así estamos estresados nos ponemos aceites y seguimos pero si solamente nos tomamos un momento para tomar conciencia vamos a ver la potencia enorme de energía que hay en nuestra mano perfecto maravilloso y si estás con los niños hazlo y si estás con tu niño enfermo o tu esposo enfermo como dijo Emilia hazlo también ¿por qué? porque potencias tus manos y ahora le vas a enviar esa energía de sanación a la zona del cuerpo que la otra persona necesite si lo acepta con los niños lo podemos hacer sin permiso hasta los 13 años porque ellos están en nuestro campo de energía con nuestro esposo le tenemos que pedir permiso nosotros no podemos meternos a mandar la energía a alguien que no quiere recibirla igual que no podemos obligarlo a usar aceites pero de a poco se van conquistando se siente fuerte ¿verdad? muy bien bueno vamos a guardar esa energía ahí y vamos a seguir haciendo otros ejercicios esa energía nos va a quedar ahí miren no duele no molesta es la conciencia del poder que tenemos en nuestras manos y el que la podemos recibir cada vez que nosotras queremos y la podemos ampliar esto nos ayuda a estar muy relajados a estar presentes y a tener la conciencia de nuestra energía bueno ahora vamos a hacer algo para aferrarnos a la tierra que esto es muy importante que lo hagamos todos los días por ejemplo estos ejercicios que yo les voy a compartir a ustedes está adaptada a la redacción un poquito pero por eso yo puse el nombre de la persona que los ha desarrollado les va a ser acordar a muchísimos que ustedes han hecho en otras actividades o sea yo solamente que como este señor lo publicó lo publicó en ese orden el respeto a la autoría pero son ejercicios que algunas de nosotras lo venimos haciendo hace muchísimos años bien vamos a aferrarnos a la tierra para sentirnos poderosos en cualquier decisión que tomemos con respecto a nuestro negocio de Young Living o a nuestra vida o a cualquier proyecto que queramos llevar adelante y para estar presentes en nuestro cuerpo ya con esto que hicimos estamos muy presentes en nuestro cuerpo no estamos afuera ni que dijo fulana ni que dijo mengana ni el coronavirus ni la televisión estamos acá completamente entonces vamos a imaginar ¿sí? vamos a tomar conciencia de las caderas rápidamente y vamos a imaginar que un tronco hay muchas maneras de hacerlo muchísimas pero esta está muy fácil vamos a imaginar que un tronco crece desde nuestras caderas hacia lo más profundo de la tierra y que nos transformamos en un árbol por un minuto podemos seguir inhalando mientras tanto nos va a ayudar a visualizar si no puedes verlo no te preocupes lo vas a sentir vos di imagínate dilo o piensa que de tus caderas sale un tronco y que te vas y que crece y que echa raíces 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 las raíces son bellas hasta el centro de la tierra y ahora quedaste bien aferrada bien poderosa y bien tranquilo cuando estoy aferrado estoy tranquilo es difícil que me enoje es difícil que esté quejándome o que esté con alguna situación de esa porque estoy aferrado estoy bien conectado todas pudieron aferrarse todos pudieron aferrarse sé que muchos utilizan otras técnicas para aferrarse también podemos visualizar la kundalini energía que sube y baja con la corona y bajar una energía de colores hacia el centro de la tierra pero esta del árbol es muy fácil de hacer muy muy sencilla y rápido porque vivimos en una época en donde tenemos que hacer cosas que rápidamente nos conecten si vamos a hacer una presentación de un producto si nosotros tenemos vergüenza o miedo de hablarle a otra persona sobre los aceites todavía estamos convencidos nos encantan los aceites pero no logramos hacer esa tener esa seguridad entonces en cuatro minutos podemos hacer estos ejercicios cierro los ojos antes de ir a reunirme con esa persona o llego a la cafetería cinco minutos antes en este caso ahora olvídate de la cafetería niña me conecto por Skype o por el Whatsapp y antes de conectarme hago estos ejercicios les digo las palabras le van a salir solitas y por último vamos a hacer el último ejercicio para ampliar la intuición para ser más determinados y para sentirnos líderes para que no nos dé tanta miedo o vergüenza decirle a otras personas ven sígueme te voy a mostrar un camino te voy a mostrar algo vamos a hacerlo juntos eso es liderazgo eso es lo que yo las convoqué hoy aquí simplemente las invito y como estoy segura ustedes bien es así de sencillo entonces ahora les voy a pedir que piensen en alguna decisión que ustedes tienen que tomar en este momento mañana mañana ustedes tienen que tomar una decisión de algún tipo todos estamos tomando decisiones todo el tiempo entonces ahora cerramos los ojos y nos imaginamos que estamos enfrente de una pantalla o a mí me gusta más verlo como un escenario como si fuera un escenario de teatro me encanta el teatro entonces solamente piezan tres opciones tienes que tomar una decisión pero no sabes si decir que lo necesitas pensar más no sabes si ya estás vas a decir que sí vas a decir que no pero no sé cuáles son las tres opciones que tú tienes tú escribe ahora en un papel si tienes ahí el papel y el lápiz escribe tus tres opciones cuáles son solamente esto es pura intuición solamente escribes y ahora la intuición te va a decir entonces pon en frente de ti las tres decisiones si no lo pienso en 15 días dejo mi trabajo y me dedico a trabajar desde casa definitivamente pido que por favor me conserven el trabajo y trabajo desde casa en ese trabajo no sé amplio mi si tengo ya un negocio cambio la manera ya de ya cambio la manera en que lo estoy haciendo tres opciones ahora tú estás sentado enfrente de las tres opciones por eso decía que lo escribieran porque es más fácil imagínate que caminas hacia cada una de las tres opciones fíjate que caminas hacia la opción 1 tienes ganas de ir fluye ese camino te sientes cómodo caminando hacia ahí imagínate que caminas hacia la opción número 2 pregúntate lo mismo te molesta en el plexo solar te resulta incómodo o te parece uff que fácil que es llegar hasta esa respuesta y haz lo mismo con la tercera opción fíjate cuál te resultó más cómoda qué senda disfrutaste más cuál fue el camino que te resultó mejor que no te molestó y probablemente esa sea la decisión que tengas que tomar bueno estos eran los primeros ejercicios que quería hacer para aferrarnos me gustaron estos ejercicios de Jeffrey porque son sencillos y cortos fáciles y poderosos Yolanda dice que lo vio clarísimo viste que si te das las tres opciones incluso las puedes dibujar las puedes dibujar si querés o sea podés poner acá tal cosa y podés decir digo esto hago esto o hago estos tres y entonces cerrás los ojos o entrecerrás los ojos y caminas hacia cada una y tu cuerpo te va a decir cuál es ahora a veces tu mente dice no, no pero eso no puede ser en realidad ah bueno ahí ya es otra cosa esa es la eterna lucha no sé si ustedes no la tienen yo la tengo entre mi cabeza y mi intuición mi sabiduría profunda y mi mente la loca de la casa que quiere hacer lo que se le da la gana que es el ego que me dice ay no pero cómo vas a hacer eso no, no, no eso no lo podés ¿verdad? entonces lo ideal lo correcto lo sabio es seguir la intuición en uno de ellos se ve vas así volando y en los otros como que no podés sin ningún razonamiento es solamente lo que te dice tu energía ¿alguien más tuvo alguna experiencia que le puede haber sido útil? también esto es un abre boca ustedes después yo les pongo los ejercicios y ustedes usan el que les gustó me encantaría que lo estuvieran usando para cosas que tienen que resolver con respecto al negocio de young eso sería lo ideal pero también como aquí hay líderes se pueden juntar y pueden hacer ejercicios juntas muchas de nosotras que estamos acá estamos tomando el curso de Jeffrey Allen que nos da un montón de herramientas las compañeras pueden empezar a compartir esas herramientas perfecto si usamos este ejercicio para tomar decisiones cuando tenemos dos o tres opciones frente a algo nos es mucho más fácil que tomarla con la mente porque nos lo dice el cuerpo claramente no hay mucho que pensar y nosotros a veces tenemos pasión por hacer el negocio de Young Living por generar un proyecto con respecto a esto pero nuestro miedo nos detiene y entonces nos ponemos limitaciones mentales si dejamos que solamente el cuerpo decida pues les puedo asegurar que Dios no nos pone nunca en un camino sino nos da las herramientas para resolverlo yo me he pasado la vida teniendo que tirarme al agua lo saben ¿verdad? porque la manera en que se me ha dado la vida me ha hecho cambiar de países cambiar de casas cambiar de situaciones yo agradezco infinitamente la posibilidad que me da Young Living de poder compartir estos productos y al mismo tiempo hacer otras cosas ¿sí? para apoyar a otras personas y apoyarme a mí misma ahora les voy a invitar a que volvamos a la energía de las manos si quieren pueden tomar algún otro aceite a mí me gustaría el que ustedes quieran ustedes vean el primero que les diga su intuición a mí me está diciendo que tome este que se llama Highest Potential Máximo Potencial justamente es un perfume delicioso se los súper recomiendo para que lo compren luego le vamos a poner un kit para el emprendedor en el grupo les vamos a hacer un infográfico con un kit de los aceites que pensamos que son mejores para emprender también para que ustedes lo compartan a otros emprendedores es un perfume exquisito y la combinación la sinergia de este aceite Highest Potential lo que busca es que tú vayas a lo más que puedes ir y volvemos a lo mismo no a lo que te dice tu mente no a lo que te decía tu madre que vos podés decir no a lo que te decían tus maestros no a lo que te dice tu marido perdón si hay hombres en la sala pero a veces los maridos nos bajan mucho las parejas nos bajan bastante nosotros permitimos eso a veces es por machismo a veces es por protegernos por cuidarnos por temor por proyección de sus propias miedos pero es muy muy común a mí me pasó con mi con el padre de mis hijos que siempre veía que eso que yo quería hacer no lo podía hacer y hoy está muy admirado está muy contento muy contento por todo lo que lo que he ido haciendo y se dio cuenta de que no lo hubiera podido hacer con él porque él me estaba reteniendo de alguna manera pero en la mayor parte de los casos probablemente ustedes puedan conectar a su pareja con este proyecto que ustedes tienen o con el proyecto con otros proyectos que ustedes tienen y puedan o bien hacerlo por nuestra propia cuenta por vuestra propia cuenta o bien involucrarlos amorosamente los aceites ayudan mucho en eso pero bueno ese es todo un tema ese es un tema para otra reunión creo con algún especialista definitiva Highest Potential se los menciono para que lo pongan en su lista en su backlist en su lista de compras es te lleva al potencial máximo que tú puedas ir y nosotros tenemos mucho mucho potencia todos los seres humanos no hay ninguno que tenga más que otro unos lo han desarrollado y otros lo han dejado dormir pero todos tenemos capacidad de transmitir gran energía con nuestras manos tenemos enorme capacidad de sanación y autosanación y tenemos enorme capacidad de ver de intuir y de tomar decisiones en base a sabiduría interna todos 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 bueno vamos a trabajar con la energía de nuevo y les voy a compartir solamente un par de diapositivas del ejercicio que hicimos el otro día que estuvimos haciendo un directo en donde habíamos visto que todo nuestro mundo era energía que todo nuestro mundo era energía y que ay no leí lo que ustedes estaban poniendo me parecía que no había nadie escribiendo perdone acá dice siento la fuerza le mando esa energía a mi esposo dice Emilia si se la mandamos todas a tu esposo de amor no de reclamo ni de crítica de amor de mucha paz siento firmeza y seguridad he avanzado perfectamente en uno de ellos ah es que me salté me salté todo lo que ustedes habían dicho es solo leí el del final de Mar Vesteiro perdón bueno entonces miren voy a buscar esa diapositiva para no estar dando vueltas nos decíamos que nuestro cuerpo es energía y que cuando nacemos de pequeño lo tenemos clarísimo y después la educación que recibimos nuestros padres nuestros abuelos la represión que vivimos en el mundo en que vivimos hasta ahora nos hacen olvidarnos que somos energía ¿verdad? es por eso que tomamos cursos existen centros solísticos existen profesores y terapeutas para volver a recordarnos lo que ya sabemos cuando nacemos que somos energía vamos a tomar conciencia entonces de la energía en nuestras manos con el aceite que ustedes quieran yo les proponía Heige Potential ¿sí? yo me voy a poner también un poquito en el centro corazón el centro corazón es un un centro de energía que expande con mucha mucha fuerza ¿sí? algunos piensan que es el que tiene la mayor potencia de expansión el corazón por eso un enojo o una frustración puede tirar una pared y la alegría la felicidad el entusiasmo pueden levantar este un proyecto puede hacer como el otro día les dije que la gente me llamaba a mí sin que yo les hubiera llamado solo porque las escribí miren que escribir es muy potente por eso yo les estoy diciendo ahora escriban esto escriban el otro escribir conectar nuestro cerebro eso es neurociencia con la con la mano y en el papel y escribir es muy importante para conectar todo nuestra intuición nuestro pensamiento nuestro corazón o sea que escribir es bien interesante si ustedes escriben su meta lo que ustedes quieren lograr que ese era el ejercicio que yo les dije que íbamos a hacer pero que era muy largo y complicado para hacerlo online este este si ustedes escriben lo que quieren ustedes escriben una lista de nombres de personas que les gustaría que compraran el kit que conocen y que ustedes creen que lo necesitan y que les gustaría probablemente esas personas conecten con la idea además de que les vamos a hacer una buena presentación ¿verdad? escribir es muy potente vamos a cerrar los ojos y vamos a conectar con todas las personas que están acá que no lo hice al principio porque estuvimos más bien conectando con nosotros mismos vamos a conectar con todas las personas que están en la sala con la imagen que ustedes quieran puede ser visualizando la lista de la sala que es lo que yo voy a hacer porque yo soy visual y otras personas que no son visuales pero pueden hacerlo imaginándose a cada persona sentada enfrente de o un teléfono o una computadora o un ordenador en su casa conecten con cada persona para sentirnos como en una red unidos conectados conectados le voy a invitar ahora a que conecten con toda vuestra organización de Young Living acá hay algunas personas como Rosy como Marian que tienen 300-400 personas en su comunidad y otras personas como Verónica que acaba de comprar su kit y solamente está pensando creo que me gustaría compartirles este kit a Fulana o Mengal bueno conecten con toda su comunidad no tienen que pensar en cada persona en particular porque cuando ustedes deciden conectar la idea de esa comunidad se transforma como una entidad en sí misma y ustedes pueden conectar directamente en su pensamiento con toda la comunidad completa ¿verdad? si quieren también pueden visualizar cuando ustedes entran a su oficina virtual que se ven todos los nombres de las personas esa puede ser una manera el recuerdo de la última vez que se hizo una reunión pero más bonito es que ustedes simplemente generen la idea de que esa comunidad es como una entidad una nube de energía y ustedes le conectan con esa nube y se quedan completamente conectados con ella yo estoy conectando con las 2200 personas que hay en nuestra comunidad en donde ustedes están incluidas sienten que pudieron conectar dos o tres personas que pongan como símbolo de de lo que puede estar pasando en las 39 personas que estamos aquí conectadas conectadas valga la redundancia en este zoom si lo más fácil para no cansarse la mente visualizando es como ponerlos todos juntos en algún lugar puede ser a tu familia puede ser a quien quieras en este caso nos estamos enfocando en las personas a las que les hemos compartido el kit que de repente Fabiola dice que sí bueno me imagino que ese símbolo Fabiola no sé que es ese símbolo estoy un poco perdón es un corazón thank you creo que la sala tiene muñequitos pero no sé ni dónde están pero tiene iconos tiene emojis la sala si les puede ser útil los emojis en las que les gusta usar emojis bueno Fabi por ejemplo vos tenés un grupo de personas te felicito porque hay una persona nueva en tu grupo ahí Susana los encontró en el caso tuyo hay personas por ejemplo que no han comprado más y vos podés tener ciertas teorías con respecto a por qué desde el punto de vista mental no quieren el producto no sé yo no soy una buena líder no tengo tiempo para hablar con la gente no me gusta estar atrás de la gente no sé síganme diciendo cosas que alguien puede pensar si tiene 10 personas a las que les compartió compraron en su kit y no compran más solamente una de vez en cuando compra otra está en autoenvío y el resto no compra más entonces todas esas ideas están en nuestra cabeza yo no sirvo para esto esto es muy complicado hay que estar atrás de la gente mil cosas todo eso desde la mente pero yo lo que les estoy proponiendo hoy es que trabajemos mucho más desde la energía los aceites les parecen caros dice Patricia me da vergüenza hablar de eso dice Susana no quiero obligar a nadie no sé tírenme más programas porque son todos programas que nosotros los podemos trabajar con energía yo lo que les estoy proponiendo ahora es trabajar más con energía y no tanto con el pensamiento con técnicas etcétera ¿verdad? sino con energía no sé qué otro programa se les puede ocurrir pero hay muchísimos no quiero presionar eso es muy común que uno diga no quiero presionar nadie quiere presionar porque como no nadie quiere que te presione pero ¿saben qué? por ejemplo Marta que está acá no sé si todavía está Marta ya se aburrió ya se fue ¿cómo están? ¿están bien? no es tan aburrido porque uno arma una propuesta y no sabe si si la gente le va a parecer bien o va a decir ay está yo creí que me iba a hablar de cómo vender más yo qué sé si se ve lo que escriben las compañeras tenés que encontrar el chat ustedes están viendo las los ah bueno lo que dice lo que dice Rosy es interesante Rosy dice que elijan panelistas y participantes ah perfecto me parece súper interesante ver todo lo que ustedes están escribiendo perfecto bien entonces denme en un segundo que lo voy a resolver los voy a poner a todos en panelistas que debe ser lo que me está proponiendo Rosy ¿es eso Rosy? que los ponga a todos en panelistas ¿saben qué pasa? que se me traba la sala a veces cuando lo intento entonces bueno yo lo voy a intentar igual les voy a leer lo que se ha dicho hasta ahora dice si yo lo veo yo no veo lo que lee yo veo dice Patricia solo algunas dice Mark sin embargo todas están en espectadores así que creo que hay algún lugar en el que se puede ver y no lo han encontrado si se ve dice María Jesús Blasquez y María Jesús es espectadora María Jesús ¿qué hiciste para verlo? te doy volumen y les explicas a las compañeras porque como yo nunca fui espectadora no sé ¿saben por qué? porque cuando trato de pasar a 20, 39 personas a panelistas me bloquea la sala eso es lo que me había pasado entonces no quiero arruinar el taller Gemma dice no quiero que piensen que cuando les hablo lo que me gustan los aceites les quiero vender cuando claro que les quiero vender pero por su bienestar es que la primera que tenés que aceptar Gemma que les querés vender sos tú yo no sé si estuvieron en mi webinar de ayer miércoles pero yo les dije a la gente yo lo que quiero es que ustedes lo compren entonces cuando hablas con el corazón cuando hablas con el corazón completamente decís te lo quiero vender nadie se va a sentir presionado porque no es el vender de esa idea vieja de otra época en donde vender es algo de presionar a la gente o de fastidiar eso ya ni se hace porque el que hace eso te va muy mal como vendedor aunque sea un típico vendedor de subir al al metro o al bus fíjense lo creativos que son los que suben cuentan historias o cantan o dicen un versito ¿verdad? que a veces son tan simpáticos que decís ay ¿cómo no les voy a comprar? te revolvés alguna moneda para dar los que suben y dan lástima se ponen a a contar dramas no te dan ganas de comprarle porque te están presionando emocionalmente ¿verdad? ah lo que pasa es que ustedes algunas compañeras me están escribiendo a mí y no a todos ¿eso es lo que quiere decir Rosy? tienen que poner a todos los panelistas eso gracias Rosy no me había dado cuenta de eso cuando ustedes envíen un comentario pongan que esos que están escribiendo arriba elijan fíjense que hay una flecha en azul y dice se lo podés mandar a todos los panelistas y participantes o se lo podés mandar solo a Laura o solo a Marían o solo ¿me explicó? entonces todo lo que ustedes escriban pongan siempre claro todos los panelistas y participantes pongan correcto yo pensé que Rosy quería que yo pasara a la gente a panelista y tengo el miedo que se bloquee la sala correcto gracias Rosy igual después voy a dar la palabra y todo pero hay gente que aceptó entrar porque no la iban a hacer hablar se quedaron preservados como espectadores justamente porque le da vergüenza salir en cámara que no estoy bien arreglada que mi casa está desordenada que el niño llora le da vergüenza hablar ahora 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 todos pueden ver Mar Vesteiro escribe yo siento que no no he vendido ninguno yo he compartido mi amor por los aceites y ellos mismos lo compran además es así gestionan su propia compra bueno es verdad que llevo muy poco y aún tengo poca gente pero me siento muy cómoda y me proporciona alegría compartir con ellos porque sé que mejora su vida y la de su familia Yesenia dice aún sabiendo lo puro de nuestros aceites pero escuchan lo que cuesta y prefieren seguir usando lo sintético Yesenia ¿por qué no me pasa a mí Yesenia eso? cada vez ustedes escribí eso Yesenia que acabas de decir escribí fíjese lo que está diciendo Yesenia dice aún sabiendo lo puro de nuestros aceites escuchan el precio y prefieren seguir usando los sintéticos nunca me pasó en la vida ¿saben por qué? nunca me pasó a mí porque no tengo ese programa que sí tiene Yesenia son programas nuestros todo lo que sucedía afuera es un reflejo de lo que está adentro gracias Rosy por decirnos eso ¿viste que sí sos tecnológica? Gemma González dice eso me pasa a mí les hablo y se compra en difusor en natura entonces Gemma y Yesenia tienen ese programa tienen la creencia porque a ustedes debe parecer caro o sea ustedes deben estar adentro en una disyuntiva interna Martita ya te veo que pusiste solo Marta yo buscaba Marta Balávez Marta Balávez claro bueno a mí nunca me pasa eso si a mí me llegan a decir que es más barato en Amazon porque ahora está la explosión de Amazon es otro desafío para los que vendemos productos a través de un mercadeo de redes es tan fácil de responder en Amazon primero es ilegal vender en Amazon un producto que se vende directamente la empresa te lo tiene que entregar a ti cuando la empresa te lo envía a tu casa ese difusor y ese producto tiene garantía tenés la garantía de cuánto hace que se fabricó y tenés un año de garantía con tu difusor si lo compras en Amazon no tiene garantía tampoco tiene garantía el otro día les mostré en un grupo que estaban rellenados y vueltos a cerrar con otra tapa ¿se acuerdan? pasan muchos de esos casos dice claro Yesenia dice que no bueno no voy a leer todo ustedes lo pueden leer pero Yesenia solo escribilo y pensá en ese programa porque siempre es un programa por ejemplo personas que les cuesta mucho vender el producto pero que todo el mundo está en recompensa o sea les resulta difícil la primera etapa de que la persona se quede con el kit pero luego no resulta muy fácil que la persona siga comprando tiene una dificultad con la primera etapa pero no con la segunda en su en su proyecto interno en su idea interna de lo que es la venta Patricia dice Patricia Latik dice a mí me cuesta mucho que la gente entre a recompensas la gente me dice que va a tener que comprar por comprar bueno entonces sin embargo Patricia seguro que sos muy buena en alguna otra área y te cuesta que la gente entre en recompensas bueno yo les digo acá no está Nati Carracedo Nati Carracedo todos los miembros están en recompensa todos y todos están encantados y compran el diadra o sea que ella no tiene tiene como una creencia muy fuerte de que el programa de recompensas es buenísimo de que todo el mundo va a usar el producto de que nadie va a quedar por comprar por comprar etcétera etcétera mientras que de repente Patricia consciente o inconscientemente tiene un programa que le dice ay no estoy obligando a la gente a comprar es mucho para las personas seguramente puede que haya otro programa detrás Patricia que sea que tal vez vos pensás que no le estás dando suficiente información porque yo he notado a Yesenia cuando escribas a ver no cuando escribas arriba ahora elegí todos los panelistas y participantes Yesenia porque nadie te puede leer lo que vos escribís miren Nati estaba acá yo no sabía que Nati estaba acá Nati está acá y dice cuando les doy de alta les explico que les van a salir los portes más económicos además de ir acumulando PB sí genial vos le dirás lo que le dirás todos le decimos lo mismo pero tu gente toda compra porque tú estás tenés muy fuerte programa de convencimiento con respecto a recompensas necesarias probablemente tienes un programa en donde pensás que los productos son muy fácil de usar que los puedes integrar a todas las actividades de la casa y ese programa viene junto con el otro ¿me entienden lo de los programas? es como un software son software que tenemos adentro entonces unos vienen con otros muchas veces si podemos limpiar me gusta que estemos hablando de esto que surgió natural entre ustedes y di yo fluyo porque hay una necesidad de hablar de esto y fluimos con eso y ahora vamos a trabajar con energía y la vamos a poner en esos programas ¿les parece? Nati vos me dirás lo que me dirás pero es porque vos tenés adentro una fuerza muy grande yo soy una muy buena yo te decía el otro día una excelente vendedora en el sentido en todo el sentido de la palabra el programa de recompensas es genial dice Lucero solo hay que explicarlo bien y Mar dice ay con todo esto estoy deseando cuando acabe la reunión revisar mi cuenta que divina y Nati dice que si luego no quieren seguir me lo digan claro lógico pero todas le decimos lo mismo pero a alguna le funciona más lo que dicen a otras menos ese es el programa interno en la proyección que estoy haciendo no todos los panelistas y participantes Yesenia entrate a la flechita y buscate que hay una opción más amplia porque los panelistas somos solo Susana Yolanda que entraron como panelistas y yo nada más entonces solo lo estamos leyendo tres personas pero si vos cuando escribís ponés todos los proba ahora listo bien muy bien entonces por eso te digo Yesenia cuando nosotros decimos tenés un programa no te estoy criticando no estoy tratando de bajarte ni inferiorizarte ni quejarme de ti no quiero que veas que tenés un programa por el cual la gente te dice eso entonces escribe lo que la gente les dice escríbanlo en cartones en papeles y trabajen vamos a trabajar con energía si les parece escriban lo que la gente les dice ¿sí? porque todas estamos enamoradas del producto pero por algo tenemos zonas en las que miren a mí en Estados Unidos no se querían inscribir no me querían dar el seguro social entonces yo tuve que hacer un trabajo de energía 11 años atrás con lo del seguro social si no no tuve que desbloquear con energía luego no me querían dar la tarjeta nadie me quería dar la tarjeta y eso le pasaba también a Chila lo del seguro y lo de la tarjeta estaba todo divino estábamos ahí entonces yo decía bueno la tarjeta para pagar ah si es con tarjeta no yo decía pero y si van al supermercado y llevan la tarjeta y la pasan por el supermercado y por todas partes la ponen en Amazon entonces era con desconfianza de Young Living no era mi miedo de sentir que yo les estaba robando dinero literalmente tuve que trabajar con energía con ese programa y fui limpiando pero claro como empecé hace 11 años y yo he ido a mi pasito pero ahora se puede más rápido bueno muy bien dice y Norma ah bueno yo voy a revisar la organización y escribir a gente dice Laura y Lucero dice y dar ejemplos de lo que uno ha ganado por medio de recompensas exacto ahora vamos a ver en las ideas finales de cómo hacemos nosotros para teletrabajar trabajar a distancia que una cosa que funciona muy super bien es hacer pequeños videitos si no quieren salir ustedes no salgan no hay ningún problema pero vos podés poner el teléfono paradito y fíjate yo tengo este aparatito pero puede ser este me resultó súper cómodo a mí para poner el teléfono pero puede ser también los trípodes los mini trípodes sale todo súper barato entonces vos pones el teléfono así fíjate acá está la cámara ¿verdad? lo pones así y lo pones para grabar ¿sí? y entonces grabas tus manos mientras abrís el paquete dejas el teléfono lo pones a grabar pones video y grabas mientras abrís miren lo que recibí pero ¿saben a quién le vas a decir eso? porque yo veo que muchos hacen eso en las redes sociales pero para tu grupo a tu grupo le tenés que compartir esos videitos a tu gente te hay que decir mira qué maravilla todo lo que recibo es impresionante yo les sigo lo mismo pero el mes siguiente Patricia dice yo les digo lo mismo y al mes siguiente se salen entonces Patricia anota ahora en una hoja programa de recompensas y ahora vamos a ver qué es si es si el problema del programa de recompensas en el caso tuyo es liderazgo dinero la verdad es que lo vimos el otro día en la transmisión y vamos a trabajar con energía una persona dice Emilia Navarrete una persona me decía que compraba aceites en una farmacia que eran de cultivo biológico y terapéutico muy buenos estaban encantados y mucho más barato y sí, claro no hay ningún problema con eso te van a decir muchas cosas acuérdense ustedes están eligieron una marca de productos saben que es excelente quieren compartirlo con otras personas no todos te van a decir que sí no sería facilísimo unos te van a decir que sí otros te van a decir que sí poquito otros te van a decir que sí mucho y otros te van a decir que no y manejar el no también es un tema para trabajar con energía el rechazo entonces la que siente que el tema es el rechazo que es siempre fue mi tema rechazo y abandono viene de niña mi tema era el rechazo miedo que me dijeran que no entonces antes de intentar para no tener el rechazo prefería no insistir no volver a contactar no dar seguimiento etcétera por el miedo al rechazo te pasa te sientes reflejada en lo que digo escribe rechazo miedo al rechazo ¿se acuerdan que hicimos un directo y hablamos sobre el miedo al rechazo y estuvimos trabajando eso la otra vez? Anita Anita dice a mí me falta quitarme creencias anteriores de un negocio en red y yo los uso y estoy en recompensa pero sí sé pero sé que si supieran lo que sabemos y lo que hacen los aceptes cogería el kit no me he atrevido a hablar del negocio porque me sigue esa creencia que me ayudó que no me ayuda a lanzarme bueno capaz que hoy podés dar un pasito a eso anota en el papel cuál es la creencia que tú crees que es a mí me pasó yo trabajé mucho tiempo con Mary Kay y en Mary Kay persiguen a la gente para que compre literal y yo no podía hacer eso entonces lo que hacía era trabajar ¿saben que trabajaba con energía y con meditaciones también con Mary Kay hace 12, 13 años atrás trabajábamos también con todo esto y la gente se llenaban las reuniones porque se encantaba la gente lo que hacía pero tuve que renunciar porque no pude me llamaron de la compañía era directora lo que sería hoy Silver y ya estaba por ser senior directora senior me había ganado mi auto manejé un año un auto que me pagó la compañía Mary Kay pero tuve que renunciar porque no podía con el sistema estaba en contra de mis principios no podía seguir insistiéndole a la gente entonces quedas quemado entonces cuando me llegó ya un living inmediatamente pensé wow esto puede ser mi negocio perfecto porque yo era aromaterapeuta y hacía 20 años que usaba aceite un negocio de aceite era perfecto pero no quería saber nada con ofrecerle a la gente porque estaba quemada y es lo que debe pasar Anita yo creo que es importante dice María Jesús Blasquez darle la necesidad al grupo de que necesitan los aceites miren están participando mucho yo ahora leo vamos a hacer la meditación y después les voy a dar la palabra porque me gustaría más que ustedes hablen y no estar yo leyendo lo que ustedes dicen ok dice yo creo que es importante darle la necesidad al grupo al grupo de que necesitan los aceites y es uno de mis propósitos dedicarle tiempo al grupo para que compartan entre todos muy bien a los que ya están usando decís tú perfecto esos programas se pueden limpiar con estos ejercicios que acabamos de aprender sí claro ahora vamos a hacer un ejercicio de limpiar bien sencillito en ellos y hay muchas maneras de limpiar programas yo estoy dando algo sencillo en ellos estoy y lo tengo que hacer gracias no todo el mundo será tu cliente dice Rosy esto hay que tenerlo claro claro si no Rosy con lo trabajadora que es con toda la gente que habla con ustedes que están acá que fueron inscritas por ella ustedes vieron lo trabajadora que es ya sería diamante ustedes vieron lo enfocada que soy yo no hay un solo día que no hago un hipográfico que no hable ni acuerdo de todas las reuniones escribo voy vengo hablo viajo y no soy todavía ni platino es el proceso de crecimiento de cada persona y como lo haces con la profundidad que lo haces de la manera en que lo haces yo estoy feliz con mi comunidad Susana dice hay mucha gente que trabaja ya con otros aceites pero también se los puede enseñar y que los pruebe realmente suelen gustar más y si no es así todo es perfecto también Lucero dice lo que pasa es que la gente siempre está tratando de ahorrar y no se fijan en la calidad de los aceites ahí vieron esas afirmaciones tajantes que hacen algunas compañeras como lo que está haciendo Lucero ahora Lucero está diciendo un programa que debe ser tuyo Lucero que es tuyo sin duda yo digo debe ser porque me da no sé qué decirte es tu programa límpialo pero dice la gente siempre está tratando de ahorrar miren cuando ustedes en una frase ponen siempre todo el mundo es es que estamos haciendo una estamos manifestando un programa interior y estamos en drama estamos exagerando porque es imposible que la gente siempre esté tratando de ahorrar no algunas personas ahorran porque tienen una situación económica y quieren cuidar el dinero otras personas gastan en un auto y ahorran el aceite es el modo de vida y otra persona no ahorra nada yo nunca fui muy ahorrativa en mi vida pero Lucero viene lo que dice la gente siempre está tratando de ahorrar y no se fijan en la calidad es un programa Lucero que vos tenés anótate escribe creo yo creo yo Lucero Torres creo que la gente siempre está tratando de ahorrar y no se fijan en la calidad de los aceites escribí eso pero ponés yo creo yo creo que y ahora vamos a trabajar con ese programa ¿les parece? Susana dice el que busca calidad le llama la atención y al principio te dice que son caros lo aceptas y algunos vuelven porque reconocen que son muy buenos tienes que hacerlo alineado con tus valores personales exacto eso es me quemé dice Anita gracias por el placer muy interesante tengo que abandonarlo por motivos de trabajo muy bien Cristina adelante entonces ¿les parece si cada uno puede escribir en el papel cuál es su programa principal en este momento? ¿cuál es el obstáculo? por ejemplo el que recién está empezando o Ike o Patricia que dijo que no las personas no se mantienen en el programa de competencia o Rosy que tal vez ya quisiera ser oro o platino ¿cuál es la dificultad? yo voy a escribir la mía ok tenemos muchas muchos obstáculos pero ¿qué les parece si elegimos uno? uno solo primero vamos a inhalar porque estuvimos moviendo mucha energía mental loyalty yo voy a usar loyalty me encanta y si le que la tenga ahí loyalty hace que te sientas fiel con vos mismo bueno inhalo con una mano y con la otra busco entonces piensa en la dificultad mayor que en este momento tú tienes para avanzar en el negocio si es vergüenza acuérdense que lo más común que existe es sentirte vulnerable y tener vergüenza que la vergüenza es inherente al ser humano y que todos sentimos vergüenza en casi prácticamente todas las situaciones vamos venciendo esa vergüenza ¿verdad? yo les he compartido varias veces en el grupo de negocios de Facebook a esta oradora de TED y es una profesora que hace una investigación justamente acerca de la vergüenza y de la vulnerabilidad en este momento no me sale empieza con B larga su apellido es americana es norteamericana y después les comparto el video en el grupo de Whatsapp si les parece está muy bueno como ella explica que todos somos vulnerables y que justamente la valentía es poder atravesar eso de alguna manera sin creer que es un problema tuyo es inherente al ser humano la vergüenza la vergüenza de presentar un producto la vergüenza de decir que quieres que el otro lo compre la vergüenza de que la otra persona va a poner dinero para pagar como si le estuviera dando el dinero a ti la vergüenza de recibir dinero de sentirte merecedor de recibir dinero de esa persona o del universo o de quien sea mientras que te parece lo más normal ir al trabajo trabajar 8 o 10 horas y que te paguen muy poco mucho menos de lo que mereces eso te parece normal también te parece normal ir al centro comercial y gastarte todo el sueldo o la mitad del sueldo en cosas que de repente ni necesitas eso te parece normal o sea cuando sos el cliente lo hacemos fácilmente pero cuando somos el que estamos vendiendo ahí está él y a mí me parece que no es casualidad que en nuestra comunidad tengan ese problema la mayoría de las personas eso es mi energía si yo fuera una persona con otras características personales y no hubiera pasado por esos programas o no tuviera hoy por hoy programas de vergüenza yo aquí no tendría personas que estén hablando tanto de esas dificultades o sea que cambio yo cambia la gente que llega cambian ustedes cambian las personas que les llegan nuestra tarea es cambiar nuestra tarea es cambiar cambiar de amor sin juzgarnos sin castigarnos bueno ¿se animan a ubicar ese bloqueo? vamos a inhalar ellas son las aquí 19.41 vamos a inhalar bueno les pregunto ¿ese obstáculo tiene que ver con dinero? miedo a recibir dinero vergüenza de ganar dinero conflictos con el dinero de tu familia en tu historia personal has tenido historias de meterte en muchas deudas tenés miedo no sabes cómo manejar el dinero no son buenos organizando el dinero y todo lo que se les ocurra sobre el dinero que sería como para hacer un seminario ¿no? solo sobre el dinero ¿es miedo a las personas o a los grupos? o sea tenés miedo de que mucha gente esté esperando cosas de ti tenés falta de confianza en tu capacidad de guiar a otras personas tiene que ver con que te da miedo o vergüenza o lo que sea sentir que vas a ir nucleando a muchas personas alrededor de tuyo sea en tu grupo de whatsapp sea cuando entras a tu oficina virtual y ves a todas esas personas y pensás que eso te va a hacer dejar de cumplir tu rol de madre de esposa el otro empleo en el que no querés dejarlo por ejemplo acá tenemos a Mónica Mónica ama Young Living pero Mónica quiere jubilarse del empleo en el que está entonces su reto es hacer las dos cosas al mismo tiempo o tenés desconfianza de los mercadeos de redes tenés desconfianza de las compañías de Estados Unidos tenés desconfianza o sea ¿dónde está el punto tuyo? dinero miedo a la gente falta de confianza en ti mismo miedo de dejar de ser de cumplir bien otros roles por hacer el negocio de Young Living o desconfianza de la compañía o del negocio estas son las preguntas que yo les hacía el otro día tal vez esto se pueden hacer muchas más pero yo las separaba en estos bloques ¿verdad? bueno muy bien vamos a cerrar los ojos todos cerramos los ojos estamos inhalando nuestro aceite ponemos un poco en el corazón en el plexo solar donde a veces se siente molestia vamos a conectar con nuestro cuerpo y con la energía poderosa de nuestras manos vamos a separar las manos las podemos poner en la falda respiro tres veces profundo siento la energía de mis manos otra vez vuelvo a ver el árbol el árbol que sale de mis caderas y va directo hasta el centro de la tierra otra vez se siente el poder de la energía de mis manos siento mucha energía calor calor un aroma delicioso que me envuelve porque me he puesto muchos aceites exquisitos piensa en ese obstáculo piensa en ese obstáculo donde lo sientes en tu cuerpo lo sientes en tu garganta en tu cuello en los ojos en la nuca en los hombros observa observa tu cuerpo donde lo sientes en tu pecho te aboga cuando lo piensas mucho en tu estómago se aprieta tu estómago en tu vientre en tus intestinos en tus rodillas en tus pies en tu espalda en tus manos incluso en donde lo sientes ya detectaste donde lo sientes ¿verdad? vamos a poner esta bola de energía enorme en ese lugar podés hacer el movimiento o podés solo imaginarlo esta energía es de amor es perfecta es divina está conectada con todos en esta sala esta energía de tus manos está conectada con todos en tu organización con todas las personas de Young Living con toda la comunidad con la que te conectaste ¿sientes el alivio? podés poner más porque esta energía es inagotable la podés volver a generar en tus manos y la podés volver a colocar allí respiro profundo deja salir lo que tenga que salir lágrimas alegría tranquilidad paz si aparece alguna otra incomodidad en otra parte del cuerpo genera otra vez tu energía y ponla en ese lugar a mí me apareció un poquito en el cuello voy a poner energía allí y respiro un poquito y respiro y respiro y respiro una parte Gracias. ¿Puedo ir levantando la mano a la que quiere la palabra, por favor? Si esto es lo que tenemos que hacer hoy, lo del storytelling, lo hacemos otro día. Podemos hoy otro día y hablamos del storytelling otro día o de cómo contar una historia. Si esto es lo que tenemos que hacer hoy, entonces, bienvenido. Es lo que tenemos que hacer hoy. Por favor, pueden levantar las manos para que yo les vaya dando la palabra a cada una. Tengo acá a Ana García. ¿Quién más? Solamente abajo tienen una mano. Tóquenla, por favor. Patricia Sález. Le voy dando la palabra ahora en el orden. Van hablando. Marbesteiro. Todas las que están pidiendo. Toquen la mano. Yo a las líderes ya les voy a dar la palabra de plano. A Rosy. Y después voy a tratar. Tengo miedo de pasar la panelista y que se bloquee la sala. Gracias, Marían, por hacer el esfuerzo de estar. Espero que te haya sido útil. Mil bendiciones. Te quiero mucho. Me siento muy conectada contigo ahorita. Anita, te doy la palabra. ¿Quién más? ¿Quién más está levantando la mano? ¿Sólo tres valientes? Por favor, no. Adelante, Marían. Tranquila. Váyanse de la sala sin... Porque no podemos tener miedo para entrar y luego miedo para salir. Está todo bien. Si se tienen que ir, se van. Nadie... No nos vamos a sentir abandonados. Ni nos vamos a sentir que nos están despreciando. Ni nada. Cada uno se va a la hora que se tenga que ir. Tranquilos. No pasa nada. ¿Quién más? ¿Quién más está levantando la mano? Le voy a dar la palabra cela. No me la pidió, pero se la voy a dar igual. Así, yo. De atrevida. Bueno, ahora ya le diría unas cuantas. Voy a empezar por la primera. María García. No. Adelante, María. ¿María García? Sí, María. Hola, María. Te escuchamos. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Yo no te escucho. Sí, te escuchamos perfecto. Pero me estabas escuchando todo el tiempo, ¿verdad? Yo te estoy escuchando ahorita. Bueno, adelante. Bueno. Adelante. Sí, yo creo que en mi caso particular y en este momento, lo que me ha faltado es como ese extra de dinero para poder comprar más aceite, tener más variedad y poder dar más muestras. Porque conmigo eso resultó. No le tengo miedo al rechazo, no le tengo miedo a otras cosas. Quizás, pues, lo otro pudiera ser desconocimiento de tanto producto excelente que hay. Pero voy aprendiendo en el chat de Chile. Es muy bueno. Y los tuyos también. Estoy aprendiendo. Correcto. Correcto. Entonces, en tu caso... Me escuchaste. Perfecto. Me escuchaste. Perfecto. ¿Tú me escuchas? Me escuchaste, Lilia. Sí, te escuché, María. Sí, te escucho perfecto, María. Todos ustedes me están oyendo, ¿verdad? Ok. Ok. Ahora sí. Dale, gracias. Ok. Bueno, María, lo que quiero decir es que, en el caso de... Tú eres María Elena, ¿verdad? María Elena, sí. María Elena, tú dices, no le tengo miedo al rechazo, pero estás pasando una situación económica específica en tu vida que es un aprendizaje por el que tenés que pasar. Así es. Entonces, estás viviendo un aprendizaje por el que tenés que pasar. Yo lo único que te puedo decir, no soy asesora financiera, he pasado muchas situaciones. Veinte años atrás tuve una situación terrible en donde exploté todas las tarjetas y hice cualquier cosa. Otra vez, cuando estaba en Estados Unidos, estaba sola con mis hijos y hubo semanas enteras que no teníamos para comer. Cuando me inscribí en Young Living, nosotros no teníamos para comer. O sea que fue un acto de fe total. Te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto lo que está pasando, pero confía. Y hace ya un Living. Porque la única diferencia está en confiar. Agarra un catálogo, salga a vender productos, hace abón, por 15 días, por un mes, hace abón. Vende de a uno los productos, pedile a la gente el dinero, hace tu orden. Y ese mes, hace todo, 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 todo lo que esté a tu alcance para inscribir gente. O sea, así. ¿Me diste un cuchillo entre los dientes? Así es. Como en el desierto. ¿Me explico? Ese es mi mejor consejo. Eso fue lo que yo hice cuando entré a Young Living. Lo único que había en mi cuenta eran 50 dólares. Y salía 48 a comprar el kit básico. Yo entré con un kit básico. Cuando las estadísticas en Young Living dicen que los que no entran con kit no hacen el negocio. Pues yo he roto los moldes. Porque yo entré con kit básico. Yo no tenía para comer cuando empecé. Juntábamos las monedas con mis hijos para ir a un supermercado, a una Walgreens, a comprar el pan de oferta. Le poníamos paté. Y comíamos dos veces al día. Por suerte, ellos iban a la escuela y tenían toda la comida paga. Entonces, eso pasamos una semana o dos. Mis hijos me decían, mamá, ¿somos pobres? Yo decía, no, estamos aprendiendo una lección. Manejamos mal el dinero durante un tiempo. Y ahora no somos pobres. Es pasajero. Exacto. Es momentáneo. Y siempre decirlo así. Es momentáneo. Gracias María, te va a ir muy, súper bien. Yo lo sé. Amén. Gracias. Yo lo siento así. Yo lo sé, yo lo sé. Con todo mi corazón lo sé. Porque fue lo que me pasó a mí. Young Living me cambió la vida. Adelante Fabi. Fabiola Serna. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Emocionada de tenerte aquí y escucharte. Igualmente, gracias. Pues sí, precisamente yo he estado trabajando. O sea, todo lo que dijiste en cuanto a temas de miedos y creencias y programas. Precisamente yo estoy trabajando con el tema del abandono. Estoy trabajando con el tema de las deudas, del merecimiento. Porque sí, definitivamente, como estoy yo, es el reflejo de mis negocios. Y mis negocios no están fluyendo de ninguna manera, de ninguno de los dos. Entonces, pues sí, hay que trabajar en uno mismo para podernos desbloquear, ¿verdad? Exacto. Pero eso vos lo tenés claro. ¿Vos no lo sentís como un ataque cuando yo digo, eso es una creencia tuya? No, para nada, no, no. Eso es una, para mí, para mí, yo que he caminado algo en lo espiritual y en lo psicológico, todo va unido. Y para mí eso tiene muchísimo sentido. Y no eres la primera persona que lo dice. Al principio sí, el año pasado todavía me pudo haber chocado, o sea, hacerme choque, ¿no? Esa... Sí, porque el ego no quiere escuchar eso. Ajá. Pero a lo largo de estos últimos tres meses he escuchado mucho, o sea, yo soy el reflejo de mi... o sea, yo sabía que yo soy el reflejo de todas mis relaciones, pero nunca lo había enfocado en que yo soy el reflejo de mis negocios también. Claro, lo que pasa afuera es el reflejo mío. Sí. Lo que me dice la gente son mis propios programas. Claro, yo soy responsable de lo que me pasa. Por eso yo sé que si todas acá son personas espectaculares, pero tienen miedo y por eso no son silver, oro o platino, es porque yo tengo también programas. Si no, ¿cómo las hubiera traído a ustedes? Ok, claro. Entonces estamos todos trabajando. ¿Tengo menos programas? Y sí, porque ya hace años que los estoy limpiando. Ajá. Pero es bien importante ser consciente de eso para poder trabajar con energía y ponerle energía. Ni siquiera pensar ni entender. Por eso es más fácil trabajar con energía. Claro. Y sí, yo ahorita estoy en un periodo de entendimiento, ¿verdad? De pruebas en lo económico, igual con las tarjetas al tope. Me quedé, me quedé sin consultorio, no he estado teniendo pacientes, termino una relación de tres años y medio. Entonces, es así como que, bueno, estoy en un pináculo de maravillosas lecciones. Y pues bueno, estoy en ese... Están dando la oportunidad de que cambies así a tope. Cañón. Entonces, sí, estoy en este, ahorita en este capullo, en donde me estoy sanando a mí misma, en donde estoy soltando y liberando todos estos... Hola, Ana Clara. Hola, Ana Clara, te dice Fabi. Estoy liberando todo. Yo te estoy escuchando a vos y necesité inhalar abundancia. Muy bien. Porque nos tapamos de tarjetas de crédito porque queremos vivir una vida que todavía no tenemos. Claro, y me la he dicho así, ¿no? En lugar de cocinar en casa, vamos al restaurante. Decía, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, hasta que las tarjetas quedan a tope. Y eso lo hacemos con la ropa, con los viajes, con las vacaciones. Ay, te veías tan bien con tu pareja, pero por algo será. Sí, gracias. Te veía feliz. Sí, hasta que ya no. ¿Será porque algo mejor para los dos? Así va a ser. Va a venir. Ya. Bueno, es una... Gracias, Fabi. Gracias, Lilian. Gracias. Mari, pasa adelante. Hola. 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 Bueno, es mi primera conexión contigo. Me ha gustado mucho todo en general, lo de conectar y utilizar la energía y todo eso. Bueno, llevo trabajando hace tiempo. Resultó fácil, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de hacerlo. Son conceptos sencillos, entonces es fácil visualizarlo. Me ha gustado mucho y he podido sentirlo. Me ha transmitido mucho. ¿Y leyes acá de Madrid? Bueno, sí, yo nací en Madrid, pero estoy viviendo en un pueblo de Toledo. Estoy aquí gracias a Laura y a Mar. Las conocí en Navalcarnero. Y bueno, estoy trabajando diferentes cosas con ellas y tal. Y yo, bueno, pues ahora también he abierto una pequeña sala aquí en casa. Y bueno, estoy trabajando con los aceites, trabajo con diferentes herramientas y veo que me son muy útiles. Y la gente, bueno, pues me está empezando a preguntar sobre ellos. Entonces, aún no he vendido nada ni... Pero bueno, creo que es algo que estoy atrayendo y que a la gente le interesa. Entonces, pues bueno, por algo se empieza. ¿Te gustaría ganar un dinero extra? Te voy a hacer una pregunta bien directa. Porque todo el mundo le tiene miedo a esta pregunta. Yo la hago directamente. ¿Te gustaría ganar un dinero extra compartiendo los productos de Young Living? Hombre, pues la verdad es que estaría muy bien. 100 euros, 600 euros. Sí, estaría muy bien. Complementando lo que yo hago ahora. ¿Quién está bailando ahí? No lo sé. ¿Alguien está tocando las palmas? No sé. Es que creo que es la hora de aplaudir a los... Claro, que son las 8. No, debe ser, ¿no? Digo, es que yo ya he perdido la noción del tiempo. Sí, claro que sí. Justamente son las 8. Sí. Todos los días queremos aplaudir nosotras. Sí, pues aquí igual. Y debe de ser ese momento. Yo es que ahora mismo no tengo ningún reloj a mano, pero... Sí, se les ha hecho en punta. Pues quería comentar un poco la pregunta que habías, los programas que tenemos cada uno y sí que es verdad que se me han planteado en otras ocasiones y creo que yo me siento obligada, como que obligo a la gente a comprar. Y creo que es un problema mío con el dinero. Me ha ayudado un poco el escribir esta frase, me ha ayudado un poco a reflexionar sobre mi relación con el dinero y demás. Y bueno, a veces, no sé, creo que es mi valoración con el dinero o no sé, creo que lo tengo que trabajar, pero me ha ayudado mucho a pensar en ello y bueno, un poco a enfocarme en ese aspecto. ¿Te sentiste ilusión de inscribir a alguien en Young Living y tener a alguien ahí? Que cuando entres a tu oficina virtual, además de aparecer tu pedido, aparezca otra persona? Pues estaría guay, la verdad. Estaría muy bien. Sí, sí que lo tengo ahí un poco dando vueltas en la cabeza. Bueno, pasa la acción. No lo dejes dando vueltas en la cabeza. Ya. Eso, lo tengo que materializar. Ahora veo cómo. Muchas gracias, Lilian. Gracias a todas. Iremos hablando en otra ocasión. Claro que sí. Ya dentro de unos días nos volvemos a juntar. Sí, gracias. A ti. Gracias, Yesenia. Adelante, Mar Vesteiro. Estoy dejando a las más conocidas para el final. Susana, Rosy, Patti, las que siempre hablan, pero la quiero escuchar a todas. Adelante, Mar. Adelante, Mar. Debe estar aplaudiendo más. Sigo. Sigo con lo siguiente. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Yo dije por qué. Hola. Todos los días salimos a las 8 en punto. Le decimos a las personas de México y Estados Unidos. Salimos. ¿Los kits de inicio en España, María? Te los pongo en el WhatsApp después. Tenemos tres kits de inicio. Te pongo los infográficos. Los tenés en la unidad número 4 o 5 en el grupo de Facebook. Eso también es otro entrenamiento. Entrar al grupo de Facebook y mirar en las unidades. Gracias. Bueno, adelante. Perdón, Mar, que estaba preguntando los kits. Sí. Pues, buenas noches a todas. Gracias, Lilian. Gracias a Bea. Gracias a Ana. Gracias a Laura. Y luego ya estoy yo. Pero quería agradecer. Hola, desde la abuela para abajo. Bueno, no sé si hay alguna entremedia. Entre Bea y tú me pierdo, pero bueno, las agradezco. Está Marían, que estuvo hace un rato aquí. Ah, sí, la conocí en el evento esto. Pues, gracias también a Marían. Pues, según ibas hablando, lo de escribir, pues, sin darme cuenta, he escrito seis personas que me han dicho que quieren el kit. He hablado con ellas, pero luego como que el tema pierde fuerza, ¿no? Y entonces, según nos has dicho, nuestro obstáculo principal, pues, me ha salido escribir, por miedo a asfixiar, aflojo demasiado. Me venían como ideas. Dejo al otro toda la responsabilidad. Y luego me ha venido, no me responsabilizo de mi dinero. Como si me diera igual el dinero. Y como encima he usado el loyalty, lealtad a mi sistema de no acumular riqueza. Eso es muy, muy común en España. Muy. Se repite muchísimo. La gente acá en España me dice, yo no quiero ganar dinero, ¿eh? Así, lo declaran. Como que creo que por todo el proceso histórico que se ha vivido en España, la mayoría de las personas en España, en México también, han vivido una revolución fuerte, tienen como un voto de pobreza. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, perfectamente. Porque yo tuve que trabajar mucho mis votos de pobreza. Yo los estoy trabajando últimamente bastante y pues salen algunos flequitos todavía. Pero es que hay gente que me llama, que quiere, o sea, que es que, o sea, yo no sé si me siento cómoda porque yo no les llamo para venderles nada. Pero a ver, mirá, ¿por qué tendría de mal que las llamaras para venderles? Bueno, sí, no, no tendría malo, no tendría malo, pero que tampoco, es que no sé si me sé explicar con claridad. A lo mejor es algo mío, por ejemplo, yo cuando mi hermana empezó con esto, yo digo, se ha vuelto loca. Se ha comprado un aceite de 70 pavos, es que está completamente loca. Luego, es verdad, que empecé a usar, por ejemplo, para mí fue Vital RC porque mi niño tiene 5 años y desde los 0 a los 2 estaba casi todos los fines de semana en el hospital con problemas de asma y aparte que se lo hayamos trabajado con otras terapias, con constelaciones, etcétera, pero para mí el RC y el incienso para él es vital. O sea, no ha vuelto a tomar un inhalador en los tres últimos años. Entonces, a partir de ahí, pero yo no he sentido que mi hermana me los haya vendido, que no tengo nada malo en la cuestión de vender, pero es que no lo considero como una venta, pero no por el rechazo en sí a la venta, es que no sé si me explico. Igual que soy profe de yoga y no vendo el yoga, es que me apetece que el universo practique. Pero no será que es otra forma de vender. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué? Para no eliminar la palabra vender, porque va a estar ahí. Y más vale que la aceptemos, que la modifiquemos, que le pongamos amor, que la elasticemos, pero que no la dejemos a un costado porque nos va a complicar la vida el no aceptar que tenemos energía de venta en yoga, en tu centro. Lo que pasa es que no es la venta convencional de otras épocas, es un programa que nadie... Claro, es que yo cuando acabé la carrera, luego empecé a actuariales y estuve vendiendo seguros y es que me tuve que ir, solo vendía el de baja para autónomos, porque era el único que yo sentía que era bueno para ellos cuando se ponía en yoga. Entonces en eso era un crack, porque yo tenía un montón de ventas en eso, pero los demás es que no podía vender eso, porque tenía que leerles la letra pequeña. Entonces los aceites me hacen sentir cómoda porque yo no veo ninguna letra pequeña. Pero sí, a lo mejor sí es un problema... O sea, que sientes que no hay un engaño atrás. No, yo no lo siento. Si no, ni los compraría ya para empezar. O sea, que es que no los podría compartir de ninguna manera, porque sí, nosotras en el centro funcionamos así. Nunca ofrecemos nada en el centro que nosotras antes no hayamos hecho. O sea, si traemos un profesor de Kundalini es porque hemos estado practicando Kundalini. Si traemos una persona que hace dietas es porque hemos estado haciendo dietas. O sea, no ofrecemos nada allí que no estemos de acuerdo con ello. Lo que decía Rosy, ¿no? Tiene que estar un poco alineado con tus valores. Bye Lucero, bye Fabiola. Si no, no hay... Ahí ya no se puede avanzar. Así que me ha parecido muy interesante. Y tenerlo así escrito te da como mucho orden. Claro, mucha claridad. Claro, por eso mi proceso era hacer esto primero, ver estas cosas y luego hacer el mapa. Pero cuando estás online demora mucho. ¿Qué lees? ¿Qué no lees? ¿Qué la persona no lees? Si nosotros estuviéramos todas en una rueda en una habitación, sería más sencillo. Estaríamos ya con el papel en la mano escribiendo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar los mapas, les voy a explicar. O nos juntamos dentro de una semana, la que quiera, y hacemos y seguimos avanzando en este trabajo de escribir nuestros programas, limpiarlos y poder tener bien claro en un papel qué programas tengo que limpiar para poder crecer. A dónde quiero llegar, con quién lo quiero hacer, de qué forma. Escribir ayuda mucho. Sí, me ha gustado mucho. Bueno, Mar, gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé quién sigue. María García, pero María Elena ya habló, no le bajé la mano entonces. Bajar la mano. A Cela, adelante A Cela. Solo tocas y hablas. Tocas tu micro y hablas. Adelante. ¿Ya está? ¿Se me oye? Sí, se me oye. Buenas tardes. Hola. Encantada de haber estado con vosotras. Pues me ha resultado muy curioso el último ejercicio que hemos hecho, que también lo he hecho con Duality. Es curioso porque lo empecé a usar ayer noche. Cuando has dicho lo de los programas, yo he puesto el engaño. Pero cuando he empezado a trabajarlo, lo que me ha venido ha sido la desconfianza en mí misma. Cuando he empezado a trabajar la desconfianza en mí misma, lo que me ha venido ha sido el enfoque. Lo que decías tú, el poner el cuchillo en la boca, que le decías a una de las compañeras. Y a mí me venía el poner toda la carne en el asador o todas las fuerzas. Claro, pero yo lo digo en el mejor sentido de la palabra. Porque si yo tengo una situación económica límite, como yo he estado en mi vida, en donde tenés 10 pesos. Y sabes que en tres días viene la luz, en cuatro días viene el internet, y si no lo pagas te lo cortan. Y tenés en el refrigerador dos tomates, una cebolla, cinco papas. ¿Qué haces? Sí, esa ha sido mi situación este último tiempo. Y cuando vi que lo prioritario era ganar dinero, dije que sí a todos los trabajos que me han propuesto desde el agosto pasado. Que también trabajé la abundancia con The Cap Chopra. Y he descubierto unas habilidades mías que jamás pensé que podían existir o estaban ahí dentro. Bueno, me ha resultado un descubrimiento de mí misma muy grande. Pero sí quería decir a todas las compañeras que me lo he apuntado, que para mí, desde que empecé el negocio, que no he hecho negocio, pero bueno, desde que estoy en Young Living y diría los negocios de redes, es un verdadero máster en el autocamino y la evolución personal. Porque te tienes que mirar muy pequeñas cosas y en muchos ámbitos y en muchas áreas de uno mismo. Ese es mi aporte. Nosotras siempre decíamos, creo con Rosy, con Chilo, no sé con quién decíamos, que es un... está bueno porque es como una capacitación, como un máster de desarrollo personal. Sí. Pero al mismo tiempo, si te vas dando ese permiso, podés ir ganando dinero. Sí. En un máster tenés que pagarlo, salen caros. Este es un máster en el que podés ir ganando dinero al mismo tiempo. Yo lo hice así, lo hice lento, sí. No soy el mejor ejemplo con 11 años. O sí. O sí. De persistencia. O sí. De persistencia, sí, claro. De persistencia, sí, ¿eh? Soy la persona más persistente que conozco. Y en eso estoy orgullosa. Soy muy persistente. Porque me caigo a las 10, me levanto a las 11 y media. Y eso está buenísimo. Otra creencia tuya, ¿cómo que no eres ejemplo? ¿Eres un gran ejemplo de tenacidad? Bueno, sí. Digo, no soy el ejemplo de esas que ponen en Young Living. De esta entró en diciembre y se hizo diamante. No sé qué, yo tengo 11 años. Pero vivo de esto. Vivo y vivo bien. Exactamente. Uno puede ser rápido. Exacto. Con lo que sabemos hoy, con lo que nosotras sabemos hoy, ¿sí? Con lo que nosotras sabemos el día de hoy, a Sela, y con toda la comunidad que tenemos generada, con los gráficos, los materiales, los sistemas, y con todo lo que yo he limpiado, yo creo que ustedes pueden ir rapidísimo. Yo lo creo. Y yo creo que yo puedo ir mucho más rápido también. Estoy de acuerdo con lo que dice Rosy. Cada uno tiene su ritmo porque tiene su propia evolución. Dentro del negocio, dentro de uno mismo, dentro de todo en conjunto. Claro, pero en los mercadeos de redes siempre tenían el viejo estilo, que una compañera acá dijo que estuvo en uno y que quedó quemada. El viejo estilo era mentir. Cosa que nosotros pedimos, por favor, que no hagamos en ningún momento. Yo tengo ese programa metido. Ni sobre los productos, ni sobre tu negocio, ni sobre lo que ganás, ni lo bien que te va. No mentir nunca. Siempre estar diciendo total y absolutamente la verdad. Entonces, era un viejo estilo de otras compañías, de Mary Kay, de Amway, que te paraban enfrente y querían que tú contaras tus glorias. Y vos no tenías ni para comer. Apenas compraba los productos. Entonces, eso genera heridas. A mí me generó heridas que me llevó mucho tiempo sanar. Me quedé quemada. Entonces, asociaba siempre, además de lo que puede venir ancestralmente, de mi familia o de otra vida. O sea, negocio a engaño, estafa. Sí. Y eso estaba ahí. Sí. Pero yo creo que de eso tenemos todos un pequeño rasquemo. Yo creo que sí. Ahí hay un pequeño lastre que hay en unos más y en otros menos, pero ahí hay un. Y luego lo que he dicho, la desconfianza, bueno, en mi caso, la desconfianza en mí misma y el enfoque. Porque si me digo voy a hacer esto, pues me lo decía el otro día. Si he sido capaz de trabajar ocho horas en un almacén, cogiendo palés, haciendo de todo, que me he divertido, que me lo he pasado genial, que he aprendido muchísimo, ¿cómo no voy a ser capaz de invertir esas ocho horas? No, invertí dos, no ocho. No, invertiría ocho. Todos los días un microvideo y compartilo. Bueno, todos los días un pequeño video cuando estás mezclando tus aceites y los usas todo el día. El desafío ahora es compartir a distancia. Bueno, es más, lo tengo que compartir. Claro, yo jamás he usado botas de seguridad. O sea, vamos. Soy esteticista. O sea, bueno, tú que sabes un poco, jamás. Y a mí lo que me ha salvado la vida era que como no me podía dar una gota de lluvia porque no tenía compañera, porque no tenía tiempo, me hice un rolón con todos los aceites de la gota de lluvia, me lo daba todas las noches en los pies y a la mañana siguiente es como que el día anterior mis pies no lo hubieran vivido. O sea, ha sido... Es más, allí... Vamos, que me mandaban gente, oye, ¿no tendrás algo para darle a este? Oye, no... Porque... Claro, pero te transformaste en proveedora de aceites y no en una empresaria... Sí, total, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Es más, todo el mundo me decía, sabemos qué has pasado porque te olíamos. Claro. Sí, total, total. Me di cuenta de ello, me di cuenta de ello. Me di cuenta de ello. Tú puedes, Hacela. Todas creemos que tú puedes. Lo sé, lo sé. Y además cada vez siento que es ya que rompa el cascarón y que no la rompe la justina. Bueno, pues rompelo porque es tomar acción. ¿Sabes qué? Total. Es tomar acción. Total, total. Y no es más que tomar acción. Y uno cree que tiene que tomar una acción enorme. No. Son pequeñas. Sí. Y continuas. Los japoneses tienen un método para romper la procrastinación para el ejercicio, que a mí me ha sido sumamente útil. En lugar de proponerte ir al gimnasio, en lugar de proponerte ir al gimnasio, en lugar de lo que sea, es salí un minuto a hacer ejercicio. Un minuto, pero todos los días. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Qué empecé a hacer en México? Salía y daba dos vueltas la manzana. Y volví a entrar. Ya está. Y al otro día lo mismo. Llegó un punto que me estaba tan fascinada, sudada, mirando los árboles, que empecé a quedarme. Más y más y más. O sea, venta natural, venta orgánica, ejercicio orgánico, negocio orgánico. Pero es que queremos hacerlo todo grande y no podemos ver ese salto tan grande de repente. Hay gente que capaz que sí. En las convenciones te cuentan la historia de una que entró el martes, el jueves se hizo silver, y el sábado se hizo diamante. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Me inspira! Pero no es lo común. Pero vos podés dar un salto, pero no el año que viene. Mañana. Hoy. Hoy. Hoy podés tomar acción. que es compartir una foto del kit con tres de los compañeros con los que levantaste los pales. Con tres. Ahorita. En el WhatsApp. Sabés, estuve en una reunión y estuve pensando. ¿Por qué yo tengo esto en las manos si no se los compartí? Me encantaría que pudieras tener este kit en tu hogar. ¡Pling! No sé, además me ha pasado sentidos que veía donde podían estar los aceites y se me ha adelantado gente. Porque al final yo no he ido. Lo veo, pero no... Ese es otro tema, después el seguimiento. Bueno, Acela, hazlo. Gracias. Feliz noche. Tú puedes, tú puedes. Me salgo. Me despido. Rosy. Adelante, Rosy. Gracias, Acela. Bueno, me ha encantado todo lo que ha aportado Acela. Y además, yo que la conozco de hace tiempo, no es un gran cambio. Ahí el crecimiento personal se va notando. Que es... Yo creo que es la clave. Para mí la clave es esto. Es un proceso personal de cambio y porque yo llevo seis años en John Living y yo he hecho la vista atrás y ni muchísimo menos soy para nada la persona que empezó como mamá a utilizarlo con mis hijas para aliviar las dosis nocturnas. Hasta prácticamente casi un año no me planteé compartirlo con otras personas. Pues por circunstancias de la vida Lilian acabó en mi casa porque perdí un avión y ahí recuerdo que en mi cocina fue cuando ella me dijo pero si tú esto lo puedes compartir con otras personas y mira, lo tienes que hacer así, así, así. Y de hecho, yo ya lo estaba haciendo. Ya estaba... Yo creo que es como... Lo más natural es eso, compartir lo que a ti te va bien. Pues es que yo creo que es obligatorio compartirlo con otras personas. O sea, para mí ahora mismo en las circunstancias en las que estamos compartir cómo yo estoy utilizando los aceites, cómo estoy subiendo mi sistema inmunológico para vivir toda esta situación desde la tranquilidad de que yo no me voy a contagiar y sobre todo calmar el sistema nervioso. Ahora mismo una persona de mi grupo me ha escrito que su hermana está con un ataque de ansiedad. Entonces creo que podemos ayudar tanto, creo que podemos hacer tantas cosas que... Es maravilloso el producto. Claro, hay que autoconvencerse de lo que estamos haciendo es una maravilla porque simplemente es compartir con otros lo que a ti te ha ayudado. Y es verdad que luego generamos, tenemos muchas creencias, yo tenía muchísimas creencias con el tema de la venta. Para mí ahora vender es hacer un acto de amor. Y en esta situación que estamos viviendo es muchísimo más ese acto de amor porque verdaderamente tenemos una herramienta maravillosa que lo tenemos que poner al servicio de la gente. Si luego la gente te dice que no, no pasa nada. Es que no está preparada y no es... Sí, pero fíjate Rosy que nosotros tenemos mucho miedo al rechazo desde chiquito por el tema de nuestros padres, ¿verdad? De repente hasta mamá no nos quiso tener, se quedó embarazada en una situación difícil, igual dijo, bueno, lo voy a tener igual, no me voy a hacer un aborto. Muchos de nosotros llegamos al mundo así. Y después mamá y papá no supieron cómo darnos cariño y sostén. Entonces, en esta etapa adulta, vos has tenido que hacer todo ese proceso solo. Claro, claro. Y tenemos... Y vamos a seguir... O sea, yo constantemente voy reconociendo nuevas creencias, incluso limpias creencias y hay creencias que vuelven. O sea, es normal porque tenemos muchas cosas muy arraigadas a lo largo de todo nuestro baraje como personas. ¿Qué es lo que te posibilita el tema de ofrecer a otros los aceites? Es que de verdad que tienes que superar todos los días. Superarte a ti misma, superar tus miedos, superar tus creencias, pero realmente te aporta tanto crecimiento personal que yo estoy súper agradecida de que los aceites llegaran a mi vida para aliviar las toses de mis hijas, pero que realmente después la opción que tomé de ofrecerlos a otras personas para mí ha sido una bendición porque realmente me he convertido en una persona que para nada nunca pensé que me convertiría y en el camino pues me he caído muchas veces, me he equivocado muchas veces, hay cosas que me han superado, pero hay que confiar plenamente que lo que te llega te llega porque verdaderamente tú tienes capacidad para poder superarlo. Sí, es que nunca nos pone Dios el universo como ustedes lo quieran llamar en el camino algo que no puede superar. Mira, la parte que yo después les voy a compartir a ustedes de contar una historia tenía algunas frases no sé si la pueden ver pueden ver esta frase que dice si no tienes miedo no estás haciendo nada no estás haciendo nada no importa Seth Godin es el gurú máximo está considerado el mejor network marketer del planeta es un judío que se dedica es el millonario a enseñar a otros a vender a vender desde el punto de vista de lo que es a mercadear un producto de todas las maneras posibles y él dice si no tenés miedo no estás haciendo nada importante el miedo el pánico incluso que en un momento te puede paralizar es lo que define que estás enfrente de algo que realmente va a ser un cambio en tu vida si no es ir todos los días a vender tickets al metro por ejemplo que puede ser que sea muy emocionante también ¿no? Sí exactamente yo creo que el miedo tiene que ser tu mejor amigo y a la vez en muchas ocasiones va a ser tu mayor enemigo porque el miedo en muchas ocasiones te va a paralizar y no te va a dejar avanzar y en otras ocasiones es el que te va a hacer decir tengo que superarlo y tengo que seguir adelante porque superar ese miedo va a suponer crecer como persona y posibilitar que otras personas conozcan este maravilloso mundo de la aromaterapia yo creo que es muy importante que nos preguntemos ¿cuál es tu para qué? ¿para qué tú quieres que otras personas conozcan el producto? porque cuando tú descubres para qué quieres compartirlo pues vas a perder muchos miedos porque te vas a dar cuenta que tu vida mejoró gracias a que alguien te hizo superó esos miedos y te dio a conocer el producto y esa persona probablemente también tuvo miedo a la hora de presentártelo pero esa persona lo superó y posibilitó que tú lo conocieras pero fíjate fíjate lo que es el miedo a ofrecer un producto que puede tener una persona en otro negocio fíjate lo que es nosotras que estamos ofreciendo aceite que trabajan los miedos entonces también una invitación a que usemos más el producto porque muchas veces nosotras notamos sinceramente con todo respeto y cariño y lo hemos hablado también contigo muchas veces que la gente no usa totalmente el producto que lo cuida que no lo usa o que lo tiene en la casa más para vendérselo a otros que no se lo pone en sí mismo porque cuando te lo pones empezás a quebrar porque trabaja el producto trabaja mucho totalmente entonces hay que animarse a usarlo realmente a usarlo y usarlo a la mañana a la tarde a la noche hacer alguna ceremonia para la mañana hacer cosas las ceremonias ayudan mucho sí y confiar confiar mucho en que en que te va a llegar la gente que te va a decir que sí te va a llegar mucha gente que te va a decir que no pero te va a llegar otra mucha que sí te va a decir que sí y de esas que te van a llegar pues muchas te van a querer seguir por lo que tú transmites por cómo tú eres porque conectan con tu energía y porque quieren hacer lo que tú haces entonces eso también es una responsabilidad porque eso te hace a ti ser cada vez mejor persona porque si hay gente que te quiere seguir es porque verdaderamente hay algo que merece la pena que tú estás aportando de valor es que todos tenemos una energía especial y tenemos gente esperándonos no es que es Lilian o es Rosy la gente dice no lo que pasa es que es Rosy no Rosy tuvo que de cero construirse Lilian tuvo que de cero todas tenemos acá personas que nos están esperando con los brazos abiertos que son para nosotros que van a vibrar con nuestra voz con nuestra manera de decir las cosas con nuestra historia no hay gente diferente o especial todos somos especiales y eso no lo decimos para vendérselo lo decimos porque es verdad exacto o sea cada persona es única y exclusiva y tiene su va a tener su forma de expresarse su forma de compartir simplemente tú te vas moldeando a lo que tú quieres transmitir al valor que tú quieres aportar y desde ahí es de donde tú te construyes y cada persona tiene que buscar su camino de construcción personal para poder dar lo mejor de sí misma pero eso es un proceso que hay que ir haciendo en el que hay que superar pues muchos miedos muchas creencias pero lo más bonito es disfrutar el camino que cada día eso que te levantas que quieres hacer lo vas a disfrutar porque vas a conocer un montón de gente vas a ir haciendo tu comunidad vas a ir dándole forma a tu comunidad va a haber cosas negativas que te van a pasar que vas a tener que superar pero al final si es lo que tú verdaderamente quieres pues vas a tener que luchar por ello o sea las cosas no se te dan gratuitamente luego sí que creo que ya cuando ya hay una cierta comunidad ya sí que sientes que te van llegando tras muchas cosas porque hay otras muchas personas que también están como en ese mismo camino que tú has iniciado ¿no? o que en ese momento que cambia tu energía y cambia las personas que te van llegando exactamente exactamente también Rosy los ejercicios que hicimos te gustaron son sencillos sí me gustaron además bueno al principio estaba muy dispersa pero luego ya he dicho no venga inhala aceite si céntrate me ha venido muy bien me ha venido muy bien gracias después les comparto un póster que tiene esos ejercicios para hacerlos a la mañana porque son uno o dos minutos cada uno uno te conecta a la tierra otro te conecta te da tranquilidad te da paz otro te conecta con toda tu organización de Young Living entonces eso es una cosa que les queremos proponer que hacer dos veces al día al empezar el día y al terminar el día este hacerlo para conectar con toda nuestra gente para que ellos sientan esa conexión genial estupendo yo estoy trabajando ahora mucho la importancia de alinearte con tus valores que es lo que tú quieres transmitirle a la gente cuando le ofreces los aceites esenciales no pensar en la venta sino pensar en qué es lo que tú le ofreces cuando le estás hablando de los aceites esenciales y transformar eso en un acto de amor en mira yo te ofrezco esto porque creo que te puede ayudar porque a mí personalmente me ha ayudado mucho y te lo ofrezco desde los valores que yo vivo que es pues desde la desde servir desde la coherencia desde la honestidad y si alguna persona hay que decirle pues mira a lo mejor este no es el producto que tú buscas pues no pasa nada porque cuando llegue su momento volverá y es que tiene que volver claro pero fíjate vos dijiste cosas que dijo Omar que dijo Laura también yo acá las acabo de escribir ¿no? todo el mundo le resulta más cómodo decir compartir que vender compartir amor servicio honestidad perfecto eso es venta vender es compartir un producto bueno con amor con actitud de servicio pero lo único que yo quiero dejar acá en las que están escuchando es porque yo sé que tú lo tenés pero repito otra compañera es fuerza hacerlo con fuerza o sea poder hacerlo con energía con fuerza porque si no le comparto a uno por mes no puedo vivir de eso no claro entonces agregarle a todo eso la fuerza ¿no? o sea muy importante la constancia claro la constancia cada uno va a tener su ritmo pero es verdad que según tú también quieras crecer te tienes que marcar un ritmo pues dos tres entrevistas a la semana hablo por teléfono con varias personas al día o sea ya es organizarte un plan de trabajo con todas esas personas que bueno a las que tú quieres llegar y no perder el foco no perder el foco en eso que tú te planteas para bueno pues para poder efectivamente generar tu comunidad que creo que es un proceso muy bonito precioso perder ese miedo de tener un grupo gracias Rosy de nada miran quedarían Patricia Salas y Susana y cerramos pero no queremos dejar de escucharlas adelante Patricia hola a todos ¿me escuchan? sí ¿me escuchan bien? perfecto perfecto bueno me ha encantado todo lo que han compartido las compañeras estoy tomando nota de de los puntos que para mí son importantes de lo que han compartido y bueno yo lo que quiero decir es que a mí me cuesta la constancia yo he batallado con eso porque ya he perdido el temor a compartir los productos y la vergüenza y todo eso siento que ya que ya los he manejado o creo que los he manejado pero sí me cuesta la constancia a veces estoy muy emocionada y me pongo a invitar personas y a ver mi oficina virtual y este y hacer planes y lo hago uno dos tres días pero luego otra vez me me disperso me veo otras cosas y y entonces como que me salgo de ese ritmo que había empezado que esa es la clave para ser un empresario yo quiero trabajar con la constancia entonces ahorita yo me he prometido y no sé si lo hayas observado de unos tres días para acá de estar subiendo un video por lo menos uno o dos a mis redes sociales y lo estoy haciendo y entonces yo lo escribí en un papel y lo firmé como para comprometerme y estoy poniendo a ver este día puse este video este día dos este y así entonces yo quiero poder cumplir con los propósitos que me he hecho ¿verdad? y no me los he hecho tan a largo plazo sino a la semana bueno ¿qué vas a hacer Patricia? esta semana comprometete fírmalo fírmalo ahí para que como para yo sentir ese compromiso y hacerlo ¿no? entonces cada vez que yo realizo un video voy a mi libreta y digo firmado hace como que yo misma me me palomeo pero con mi firma como y después darle seguimiento a la gente que te escribe en el video claro sí de eso se trata ¿verdad? o sea no nada más es este es publicar es de que si ya la gente está dando este vaya que le interesó lo que yo estoy publicando hacer una lista de esas personas comunicarme con ellas entonces pero en eso estoy trabajando porque a mí eso es lo que me cuesta la constancia entonces yo tengo que buscar meditaciones visualizaciones ejercicios que me ayuden a estar en esa constante realización de lo que yo quiero conseguir fabuloso es así sí hay personas que son muy constantes pero les da vergüenza entonces hablan con la gente pero llegan hasta cierto punto en el caso tuyo tú siempre me has manifestado el tema de la constancia pero cuando lo haces eso es muy efectiva rápidamente la persona se inscribe se conecta contigo se mantiene acá tenemos Sonia Navarro de tu grupo ¿verdad? que está acá aquí está Sonia saludos Sonia hola y bueno en lo único que sí he sido constante es de que desde hace como tres años o un poquito más tengo mi grupo de Whatsapp en donde también hay público videos y este y cada martes o miércoles yo una vez a la semana martes o miércoles les hablo de los aceites les hablo de las promociones y en eso sí he sido constante pero me falta me falta ser constante con esa gente a toda no falta que va llegando y que y que este y que veo y me da gusto pues sí pero me da gusto de verles ok Patricia que sigue anótate todas esas personas y comunícate con ellas entonces eso lo que pasa que creo que lo que te falta es un plan un plan un plan escrito con días horas nosotros tenemos un material para hacer plan ajá de hecho eso es lo que ya hice que te estaba diciendo que tengo el plan y que inclusive o sea estoy poniendo ahí mis metas lo que yo quiero conseguir y este y por día lo que voy lo que voy realizando a lo que me he comprometido y cada vez que lo hago hasta lo firmo para como para sentir que el compromiso conmigo misma sí y eso es lo que estoy haciendo pero tengo poquito tengo tres días haciendo eso espero pero no digas es que perdón no te valoras lo suficiente discúlpame tenés nueve años haciendo Jean Lee no no sé pero sos ejecutiva has llegado a tener producciones casi de silver no hace tres días hace tres días que estás subiendo videos pero haces muchas cosas yo creo que agregarte valorarte más también bueno sí me valoro más pero lo que digo es que esto que estoy haciendo este compromiso este proyecto lo empecé hace tres días sí o sea claro tengo ya mucho tiempo también en Jean Lee y como te digo en lo que sí he sido constante es en el grupo de Whatsapp que tengo donde cada semana doy información pero me falta entonces hace tres días me dije a ver qué es lo que qué es lo que te está faltando y ahorita este sí encontré que era la constancia y que ya estoy trabajando en eso afortunadamente y bueno pues pienso seguir ahí no me quiero salir muy bien gracias Patricia de nada adelante Susana es que Susana vos decías que no tenías la manito porque vos estabas como panelista porque entraste a la sala directamente entonces vos podés agarrar el sonido y hablar tranquilamente adelante hola qué tal buenas tardes pues la verdad que bueno como siempre súper interesante y tengo aquí apuntado un montón de cosas han resonado compañeras que han hablado Ana Asela por supuesto también cosas de Rosy yo tengo claro que mi tema está relacionado con el dinero quizás todavía me cuesta encontrar la frase adecuada me sale la palabra vergüenza me sale merecimiento pero estoy de acuerdo con lo que se ha hablado que me ha parecido súper bonito y es verdad que para mí lo más importante ahora mismo es sentir el crecimiento personal es verdad que no no vamos a a grandes ritmos pero para mí el crecimiento personal me parece brutal y gracias a ese crecimiento personal puedo desarrollar el negocio puedo hablar de la palabra de venta que es verdad que muchas veces intentamos como opiarla adornarla de muchas formas o sea puedo hablar de ella yo sé que tenemos un producto maravilloso en las manos el del que me siento súper afortunada de conocerlo entonces para mí el producto no tiene no estoy relacionada no tengo ningún problema con el precio del producto con el producto que me parece una pasada siempre no he tenido ningún problema en vender aquello que realmente creo en ello y esto lo creo firmemente hay otras cositas que hay que trabajar pero me han resonado capaz que el tema para ti no es el precio del producto sino tu merecimiento del dinero claro eso es porque es un tema que fue siempre algo que yo tuve que trabajar no me parecía que el producto fuera caro no 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 es conmigo porque no solo me pasa con Yalini me pasa tan bien con mi centro de yoga o sea como es algo mío que yo sé que está ahí ¿no? pero pero bueno yo siempre digo hemos venido hemos venido a aprender yo siento el avance en el camino y bueno me parece interesantísimo esto que haces de verdad me parece súper bonito y además estar juntas y conectarnos ahora mismo con la energía del grupo me parece algo precioso que te agradezco muchísimo te he encantado gracias a ti Susana bueno dije que era la última pero acá está Laura también adelante Laura Laura Besteiro Laurita podés hablar adelante ¿ya? sí te escuchamos hola buenas noches vamos a ver si la próxima resuelvo lo de que todas estén en cámara para que se vean pero es que tanta gente me dijo en privado que no quería cámara que no quería cámara que estaban en su casa en pijama que no quería cámara que al final dije bueno vamos a poner así que nadie tenga cámara yo para mí sobre todo hoy hablando del tema de de negocio cuando la persona que me introdujo los aceites quería explicarme el tema de negocio era como que era como que veía esa esa hoja de colorines que no entendía hasta que un día lo del plan de compensación por ejemplo era como que me costaba mucho hasta que entendí que esto al final es un juego como el monopoli que si tengo una casita me dan solo lo que me dan en esa casita y si tengo tres casitas del mismo color me dan el doble de lo que tengo que entendí ya de esa forma el risk in star al final al final era como yo con la emoción de los aceites me encantan los aceites y me ponía a dar a gente de alta pero ahí con un sin sentido debajo de mí debajo de mí y no entendía el juego realmente claro como era armar esa estructura esa buena idea entonces yo creo que es muy importante sobre todo cuando tenemos esa ilusión y ese entusiasmo que es muy importante para todo esto pero yo creo que ya lo tenemos todas las que llevamos dos años usando los aceites el amor a los aceites y que nos encanta el producto yo creo que está más que claro por nuestro compromiso de compra pero si es verdad que cuando hacemos negocios es interesante a lo mejor hablar con una persona que tenga un poquito más de conocimiento que nosotros si puede ser la persona que está por encima de nosotras y que nos explique un poquito la secuencia porque lo que tú hablabas el negocio cómo funciona ahora si sabemos gestionarlo podemos llegar rápido a determinadas estructuras porque ahora ya agarramos la onda de un montón de cosas claro pero que se al principio te emociona si empiezas a dar a gente de alta porque también te hace ilusión los 42 euros y no estás pensando a lo mejor en un futuro claro luego a lo mejor tienes una compañía con 10 personas pero no tienes ninguna rama y es muy complicado luego crecer y luego mover esa gente y tener que pagar un dinero yo creo que es un poco pesado a los 6 meses tener que cambiar una persona de la estructura y tener que pagar por ello como que mucha gente como que le da un poco de parón yo creo que es interesante cuando estemos entusiasmadas en hacer el negocio preguntar a esas personas que tienen más conocimiento que yo como lo tenéis que hacer como tenéis que indicar quiero dar una alta que yo por ejemplo tanto con Ana como con Bea que están constantemente conmigo y explicándome las cosas ¿cómo puedo hacer esto? luego yo evidentemente ya coges el tuco y ya sabes cómo va dónde tienes que meter a gente si están en recompensas tienes que hacer una pata ahí pero al principio yo creo que de cara a hacer el negocio es importante crecer con conocimiento para lo que tú dices rápido a lo mejor llegar a cero a unos niveles estrellas ya mayor y conseguir una forma fácil porque si sabes cómo son las normas lo más importante es llegar a silver porque es un sueldo entonces ahí es donde recién empezás a ver las patas a la sota como dicen lógico que tenés que dar los pasos la semana que viene tenemos una reunión para ver eso de los pasos pero ustedes ahí en ese centro ya pueden hacer silver ya asesorarnos yo por eso yo hablo por mí que lo estoy haciendo hace solo unos meses y pasé de tener una organización de 10 personas ahora que ya somos 54 que al final de este mes seremos una 60 pero ha sido gracias a esos conocimientos de personas que saben más que yo y me han ido guiando y me han dicho Laura deberías utilizar estos registros de esta forma tu organización para que pueda crecer tienes que hacerlo de esta otra manera porque el esfuerzo ha sido el mismo el que he hecho estos tres meses como los que llevo haciendo tres años pero no era igual de no lo veía en números y ahora desde que empecé a entender el racing y empecé a entender cómo tenía que colocar a gente pero ya no existe más ya pero yo creo que este es el último mes yo este mes creo que voy a por él ya que es el último para despedirme Lilian tengo que hacerlo a lo grande saben que la mayoría de las personas que se dedican a un negocio de Young Living somos mujeres educadas muy lejos de los números de los esquemas de las cifras tenemos mucho prejuicio con eso yo no sé si hablo solo por mí y por algunas personas con las que he estado trabajando estos 11 años en Young Living pero hemos tenido que trabajar mucho mucho el miedo a los números en general es papá o el esposo o el hermano en la casa el que maneja las cifras entonces ser una empresaria y todo lo que son de estructuras me dicen no lo puedo entender se cierran las compañeras yo lo entiendo porque ahí me pasaba lo mismo yo ahora no me da vergüenza pedir ayuda si veo que en un momento dado mi organización se puede beneficiar de ello yo me acuerdo que hace unos meses vi a Yudi cuando estuve haciendo lo del kit de film y decían que queremos llegar a Diamante Corona o yo no sé dónde querían llegar pedimos un esfuerzo porque solo nos faltan yo qué sé 400 PV entonces yo ahora si es posible yo lo propongo y si la persona no puede pero si yo a lo mejor alguna línea pues me falta eso 20 PV para llegar al RISI porque ha comprado por 288 y por un poquito más yo no me importa decirle oye no te importa aumentar un poquito el pedido si tú puedes un limón más si ese es un tema muy delicado es un tema muy delicado yo te digo mirarlo en el contexto en cada momento porque nosotros en general yo siempre aconsejo no pedir pedidos a la gente yo he estado a punto de ser platino y no lo he hecho y hace dos meses yo me animé y lo hablé de una cierta manera entonces le dije a las compañeras pero lo conté de una manera diferente como haciéndoles partícipes de mi de mi meta de mi no pidiéndoles comprar más para claro no yo les hago de qué manera de la misma manera en que vendés sin vender de la misma manera poder conectar efectivamente a la persona con tu meta y hacerla partícipe de tu meta si yo les hablo de mis números y les hablo de mis metas ahora sinvergüenza porque esto es así y es el negocio es el que está y algunas personas de confianza van a decir pues claro Laura encantada porque ya no ve ellas no observan ese pedido o sea ellas cuando hacen un pedido compran lo que necesitan y no están mirando si han gastado 292 PV o 300 PV entonces yo le digo oye mira yo si tú compras por esto si no te importa comprar un ah sí 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 yo es que esas cosas no las miro no sé qué tal claro porque ya no están pendientes de la organización de esa manera como a lo mejor tengo que estar yo pendiente evidentemente con gente que tengo confianza pero yo creo que es como un juego para mí es claro lo que pasa que para eso tenemos que usar las promociones siempre el beneficio del otro mostrarle el beneficio claro mira tenés planificado te paras frente al numerito y ves tienes planificado 280 PV por 20 PV más vas a ganar esto esto y esto o sea trabajar mucho con las promociones no para imponer las promociones para ayudar a la gente claro si yo por ejemplo a veces ahora lo miro y veo a lo mejor gente que ha hecho un pedido de 183 PV y ellas no la gente tampoco entiende lo de las promociones lo mandamos todos los meses yo todos los meses lo mando en el grupo pero tampoco lo entiende y le digo tú te has dado cuenta que si compras por 8 PV más que son 9 euros vas a tener este regalo este regalo y este regalo pues no lo sabía el único tema es que si se lo decís después ya lo perdió claro lo decido días antes que tú lo puedes ver entonces esa es una de las disciplinas del líder es mirar día por medio los proyectados del R.E. y te lo agradecen enormemente porque están viendo claro por eso que dice Jope gracias a que tú me has mirado eso o sea que no lo toman a mal y si no quiere porque hay gente de cerca te dice no no yo quiero comprar nada más a mí eso no me pasa la verdad si ya terminamos quería escuchar a Laura solamente lo que pasa que claro Laura vos trajiste un tema muy muy específico del liderazgo vale pues para otro día Lilia no te preocupes sí claro que sí muchísimas gracias a todas nos despedimos gracias a todas pero este podemos hacer una reunión cita pequeña en Zoom solamente para hablar de esto que tú estás hablando que me parece genial yo quería mostrar algo cuando empezó la reunión pero como esto va a quedar grabado y espero que lleguen hasta el final y lo vean este aceite Neroli era lo primero que iba a decir lo tenía acá al lado y me olvidé este aceite Neroli es un aceite que se lo voy a entregar acá a Francisca ¿todavía estás acá Francisco? ¿ya te fuiste? ay si ya se fue ni lo digo ah no está acá todavía sí porque Francisca fue mi duende de Navidad Francisca fue la que se imprimió las tarjetas que yo le mandé a algunas personas a las personas que yo tenía algún contacto entonces enviamos muchísimas no me acuerdo cuántas pero fueron como 100 tarjetas de Navidad y entonces Patricia fue mi duende en México ella ya recibía un jazmín de regalo ¿verdad Pati? ya le pedí que se sacara una foto y la mostrara no para decir Lilian se lo regaló no ¿por qué nosotros sacamos fotos y mostramos los regalos? para motivar a los demás y para que vean que en nuestra comunidad hay una cultura del agradecimiento fomentar la cultura del agradecimiento en todos los ámbitos de nuestra comunidad por eso yo quiero agradecerle a todas ustedes haber estado acá y en nombre de todas ustedes también agradecerle a Francisca que tiene un Neroli de regalo que la cuarentena me ha impedido llevárselo pero que vamos a ver cómo hago para entregárselo en estos días capaz que me voy a quedar unos días en tu casa y hacemos cuarentena juntas Fran y te llevo el Neroli por haberse tomado todo ese trabajo de imprimir las etiquetas de cada una de ustedes todas recibieron no todas porque yo alguna de ustedes no las conozco pero la mayoría de las que vinieron hoy recibieron mi tarjeta de Navidad ella las escribió a mano como se espera yo les puso perfume ¿verdad? les puso abundancia etcétera etcétera y las envió por correo eso lo hizo ella en España y Patricia lo hizo y no encontré no tuve tiempo de conseguir una cómplice en Estados Unidos pero el año que viene ya voy a conseguir muchísimas gracias Francisca muchísimas gracias a todas las que las que estuvieron hoy aquí de tres temas que teníamos solamente vimos uno pero por algo será porque era más importante hablar de esto bueno besito grande gracias a todas bendiciones gracias a todos